13.50 Sports presenta, al Rojo Vivo Radio. Ondas de la Montaña, 13.50 presenta... ¡No ve, no 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 ve! ¡Cómo se tiñó la red de rojo! Este es el momento que todos esperaban. Entra a formar parte de la familia del Deportivo Independiente Medellín. Esto es con mucho cariño para la hinchada roja. Con ustedes, al Rojo Vivo Radio. Es muy bonito, es muy hermoso, ser un buen hincha, ser poderoso. Un grupo amigo y profesional que quiere a nuestro equipo del alma. Una mesa leal y con el día a día de lo que pasa con el mejor equipo del mundo. Heredé de mi viejo, el hijo querido, el pueblo antioqueño. Al Rojo Vivo Radio. Y que gane el DIM. ¡No ve, no 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 ve! ¡Cómo se tiñó la red de rojo! ¡No ve, no ve, no ve, no ve, no ve! Abre el Facebook y está ahí. Abre el chat y está ahí. Abre el Instagram y está ahí. De ustedes es... ...un amigo. Comenta claro y ameno Cabilo Andrés Botero León Continúo con mi campaña Todos están adoptando a los peluditos, los gatitos, los perritos A esos seres vivos, pero a los más jóvenes De más temprana edad Y estamos dejando a un lado a los más viejitos Y ellos también merecen un final de vida digna Y alimentándose bien en el hogar de una familia Así que ahí les dejo el mensaje para que Estén pues también mirando hacia su ladito de los peluditos Y puedan ayudarles también El saludo pues insisto Para todas y para todos Andrés Múnera que está en sintonía Diego y Sebastián en Estados Unidos Que hoy me regañaron Que nunca los saludo y siempre están en vivo Saludo para Óscar Bedoya Rubén Díaz Óscar dice buenas tardes para los integrantes De Al Rojo Vivo Radio Y los hinchas del DIN Rubén Díaz buenas tardes para todos los hinchas Del Rey de Corazones Loco por el DIN Buenas tardes siempre de pie con el medallo Ahí están pues los mensajes que ya tenemos En el Facebook Jorge Betancur Feliz tarde Rojos Camilo nos puedes contar la experiencia profesional De trabajar en Uweimar lo dice De las más importantes de mi vida Jorge Yo hacía la práctica en el noticiero Y cuando finalizó el noticiero Mi práctica La jefe María Victoria Jiménez Me llamó y me dijo Hijo no lo podemos dejar Pero sepa y entienda Que estamos muy contentos Con su trabajo Y yo le dije a la doctora No muchas gracias Mamá Yo le decía mamá a la doctora Muchas gracias Lo importante es que a usted le haya gustado Y algún día vamos a tener La oportunidad de volvernos a encontrar Y me dijo no Usted se va a ir a descansar A partir de hoy 15 de diciembre No se me olvida la fecha Y el 15 de enero Usted tiene que presentarse Otra vez a las oficinas de Caracol Para que firme contrato Con Uweimar lo dice Y desde ahí empezó pues mi trabajo Con el maestro Desde 2004 Mi primera final Ya sabe cuál fue La del 27 de junio Y desde ahí siempre he estado Con don Uweimar Solamente paré Los seis años que pasé A ser jefe de prensa Independiente Medellín Para luego volver a regresar Al lado del jefe Miguel Ángel Saludos a la mesa Ese primer puesto está muy cerca Todos se den puntos Juan Esteban Barrientos Ramírez Buenas tardes para todos A todos ellos Bienvenidos Entonces Empecemos por acá Preséntelo Al Rojo Vivo Radio Presenta A los seguidores del Poderoso Un parcero Leal Y quiere mucho Nuestro equipo del alma ¡Waltinho Vélez! Wally Habla Y te salvas Hola Wally ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Camilo? Buenas tardes Saludo cordial para todos Compañeros Ollentes Bien, gracias Adiós hermano Ya ansiosos Fin de semana Y puentes en el Poderoso Jugando muy duro La fecha anterior Siempre nos ha tocado esperar En este semestre Ya está la segunda oportunidad Partidos largos Pero el miércoles Con toda esa victoria Como le digo yo El partido La clasificación Sí, porque el número mágico bajó Sí señor Treinta y uno Llegaremos nosotros Clasificados Ya tranquilos No relajarnos Pero es estar tranquilos Sin sufrir Para que esta hinchada Tenga un premio Y por eso Al estadio Al estadio A comprar la boletica Hermano Que los muchachos Vean siquiera mínimo Treinta mil En el estadio El próximo miércoles A las ocho de la noche Gracias Wally Un saludo para Miguel Ángel Feliz tarde a todos Ah ya los saludé Andrés y Fuentes Amigo mío Por ahí aprovecho para saludar al grupo Los Rojos del DIN Que cada día Meten Exprofesionales al grupo Un saludo para Pedrito Para Tuto Para Nacho Para Doña Cata Para Clara Para Quien me falta Que no se me olvide Para Renan Para Yo abro el grupo Porque Qué pena con ellos Después se ponen bravos Y maluco A Chusquito A Caliche A Al polaco Escobar Está don Fernando Jiménez A Francisco Javier Ramírez A Gustavo Osorio Jonathan Algamo A Sigifredo A Johnson Que también está allá A todos ellos Pues un abrazo Gigante Pues al grupo Rojos del DIN Con los que conversamos Pues a diario Se les quiere mucho Muchachos También saludamos A Alexis Galeano José Yepes Buena tarde para todos En la mesa Gracias por el programa Nos pregunta ¿Qué se sabe? Monsalve Arregui Muchas gracias Bendiciones Soy Arregui Entrenó sin problema Papá Aunque Lo están cuidando mucho John Gennes Chalarca Quiceno Un saludo para vos John John Freddy Pineda Un saludo gigante Daniel Arismendi ¿Cómo estamos? Daniel Mauricio Giraldo También nos saluda a todos Daniel Arismendi Atiende como siempre En el saludo A don Raúl Y compañía También se conecta Juan Manuel Gaviria Felipe Álvarez Un saludo para todos Un fin de semana Sin el rojo No es lo mismo Bueno También podemos descansar mentalmente Sobre todo Para lo que será el final De la campaña De cara a los cuadrangulares Porque todos Descontamos que el medallo Estará en los cuadrangulares Aquí nos saluda Arley Alexander Botero Zuluaga Un saludo Camilo También David Restrepo Hernando Pulgarín Amanda Carmona A todos ellos pues Un millón le pague Por la buena energía Que tienen con nosotros El saludo grato Para un hincha Que recuerda con gusto Todo lo del poderoso El micrófono De al rojo vivo Es para Johnson Julián Juli ¿Cómo estamos? Buenas tardes Johnson ¿Cómo estamos? Ok Ahí va a entrar ¿Ahí va a entrar? Johnson Bueno Eh Nos habla aquí Laurita ¿Me escucha ahí? ¿Qué hubo Johnson? ¿Cómo estamos? Bien Camilo Saludo cordial para usted Ahora sí me escuchan Sí calidad ¿Cómo estamos? Saludo cordial para usted Maestro Para Hualtiño Para todos los compañeros Los oyentes Seguidores de Deportivo Independiente Medellín Esperando Con ansias El compromiso el día miércoles Contra Atlético Bucaramanga Esperando el informe De nuestros compañeros Y un día como hoy 14 de octubre del 2009 Con gol De Mario Volati La Argentina Se clasificaba Por eliminatoria Suramericana Conmebol Al Mundial Sudáfrica 2010 Con anotación De Mario Volati Lo destacado De esa jornada En la noche De la República Oriental Del Uruguay La despachada Que se pegó Diego Armando Maradona Contra los periodistas Que nunca estuvieron De acuerdo con él Con la campaña Que realizó como técnico Con la Albi Celeste Y el gran abrazo Del cual fue su técnico Y gran mentor El narigón Carlos Salvador Bilardo Noticias Estadísticas de historia Como siempre En el Rojo Vivo Radio La emisora De los hinchas del poderoso Gracias Johnson Bacano que estés acá con nosotros Iván Osorio Mejía También se conecta John Davia Tortúa Dice ¿Qué saben de Jackson? Hombre esa noticia La dimos en junio La dio Marco La di yo Acá en el programa Que para enero ¿Usted qué? Oiga usted puede creer Wally Esto es increíble Pero bueno El 5 de octubre Que cumplió año Don El empresario de Jackson El gran amigo El papá Gallo También dijimos ese día Lo de Jackson Gustavo Gallo Don Gustavo Gallo Me saludo cordial para él Don Gustavo Nos contó por la noche Que Jackson está listo Para medellín Eso ya lo contamos Yo no entiendo por qué Aparece alguien Por problema no Nació su hijo Eso no es un problema En Portugal Pero no entiendo por qué Dan unas noticias En otras partes Y vienen a preguntarnos Y vienen a preguntarnos a nosotros Como pues así lo tomo yo Como si nosotros no las supiéramos O no las diéramos Cuando aquí se les anticipó Eso mucho tiempo atrás Y así nos ha pasado Con un montón de noticias Y después uno lee gente Diciendo No a usted si le creo Esta noticia es toda suya Y por favor muchachos Si algo tenemos nosotros En las noticias del Medellín Es que estamos un pasito adelante Todos respetando pues El trabajo de nuestros colegas Y amigos Porque los queremos mucho A todos ellos Alentar Resistir Por el rojo Que es todo pasión En esta presentación De la familia roja Llega al micrófono De al rojo Vivo fútbol Sebastián Estrada Una locura En el Atanasio Y todos los otros Mi voz se vuelve un nudo ¿Qué hubo Sebas? ¿Cómo estamos? Hola, ¿Qué tal? Camilo Muy buena tarde Para todo Wally Que otra vez lo veo en la mesa Para toda la hinchada El poderoso deportivo Independiente Medellín Las personas que están En la virtualidad Y los que están En un hospital En una prisión O algo así El sol alumbra Para todos nuevamente Y con respecto A la inquietud De los oyentes Y lo que estabas ampliando Camilo Acaba de decir El profesor David González Hace algunos minutos Que estuvimos Con él en la rueda De prensa Que muy amablemente Nos hizo extensiva La invitación En el deportivo independiente Es que para Panadería Sí, puede que no Que a mí Dice que ya está listo Obviamente No, no No hemos dicho Que está listo No, que siempre Se ha buscado Eso estaba en la mesa Y fidedignamente le creo Hasta que no se firme No podemos decir Que está listo Y es lo mismo Que dice David Aloy hay las intenciones Aloy está la parte física De las dos partes Está la parte física O sea, él no está entrenando Con él Él no está Sebastián Sebastián Sebastián, cálmese Él no está en el Medellín Porque nació su hijo Si no, ya estaba en la nube O no, Wally Total Eso es Pero que yo tengo miedo Que vuelva Usted sabe Que es la frase típica De todo el mundo Aloy está en los negocios Hechos Mañana se da No, no, no Hay instalas de negocios O el que está dañado Ahí se cuadra Eso fue lo que nos dio Antes de ver el profe Listo Ya, tranquilos Un saludo a Les Betancur Saludos a la mesa En especial a mi buen amigo Julián Andrés Johnson Restrepo Vamos poderosos Rumbo a la séptima John Jairo Zapata Aranjo Buenas tardes Buen programa Vamos los rojos Carlos Alberto Medina Fuera Raúl Por mal administrador Está acabando con la hinchada Hoy se contentan Con 22 mil abonados baratos Yo creo que criticar a don Raúl Este año Carlos Alberto Pues está bien Pues que Que tengamos Algo de De tiempos atrás Pero el Bravo Pero bueno Todo es respetable Carlitos Jacharango Hola ¿Será que le preguntan a ustedes Porque se confía más en ese grupo? De mi parte sí No, está bien Jache Pero Ya esa noticia La hemos dado acá O sea No podemos venir aquí a hacer Repetir y repetir Y repetir Cuando todos Todos se hablaban Además Esta semana Se tocó lo de Jackson Martínez En el programa Jess Álvarez Mina Un saludo Parcero Fran Henao Las mejores Señores de la mesa Gracias por compartir Este espacio con nosotros La mejor hinchada Elmer Gómez Buenas tardes Arismendi Daniel Vuelve y atiende A don Raúl Juan Muñoz Buenas tardes A la mesa Saludos Juan Ulises Restrepo Creo que está en Estados Unidos Juan Un saludo papá Juan José Ruiz Valencia Dice Muy respetable Las posiciones De cada uno Pero En serio Jackson Si es el hombre Para reforzar el equipo Están hablando De traer Lo que Yo creo que es para Ampliar la nómina Juan Ayer te celebramos El cumpleaños Nuevamente Feliz cumpleaños John Davía Tortuado Dice Pero dicen que Medellín le va a hacer Unas pruebas físicas Para ver si puede jugar Profesionalmente Como cualquier examen médico Es que las pruebas físicas No solamente son médicas Todo eso hace parte De A la hora de De firmar De 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 firmar el contrato Carlos Alberto Medina Pérez En la emisora Donde se habla del poderoso Nos informa sobre las divisiones inferiores Propongo el martes Del fútbol aficionado Como en el pasado Lo hacía en el colombiano Carlos La verdad parece Es nuevo en el programa Porque aquí siempre se da La programación del equipo De divisiones menores Incluso este domingo Hay clásico La sub-14 En Frenta Nacional En Llanogrande A las ocho y media Y aquí hemos dado las noticias Y hemos entrevistado técnicos De las divisiones menores Carlitos Me extraña Vayan Tamayo Sería excelente lo de Jackson Para alternativa de Ponce Y Cambindo Quique Oirep Disculpame si lo dije mal Será mucho soñar Con el regreso De Cuadrado Aldín Ustedes se imaginan Esa maquinaria Jugando Esa máquina Jugando libertadores Los sueños No son imposibles Quire Si se irá Si Buenas tardes Nos saluda Felipe Toro Yepe Juan José Ruiz Nuevamente Feliz cumpleaños papá Gracias parcero John Byron Dice Todo el que critica a Raúl Que ponga la plata Juan Sebastián Mira Buenas tardes Vamos mi rojo Ustedes son los mejores muchachos Siempre con la mejor información Gracias parcero Fran Henao Señores ¿Qué opinan ustedes Sobre la posibilidad de Jackson? Ahorita pues vamos a preguntarle A toda la mesa Fran John Alexis Ateortúa Johan Alexis Ateortúa También se conecta Lo mismo que Alejandro Mesa Dice Edison Montoya Buenas tardes Para los de la mesa Yo les pregunto ¿Ustedes creen que Medellín Tiene como quedar campeón Con esa recocha de equipo? Nomás mire la suerte Que ha tenido en estos Uy Edison No, no, no Tranquilo No, tranquilo 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 Ya tranquilo Dice Felipe Álvarez Don Raúl está haciendo Una buena administración Felipe Toro Yepes Pregunta si a Reggie Lo van a utilizar el miércoles Todos esos temas pelos Vamos a hablar En el transcurso del programa Bueno y yo quiero que toda la Hinchada El Poderoso Se aprenda un corito Que dice así Vamos todos juntos Dice Dale rojo Dale medallo campeón Dale rojo Dale medallo campeón Seguidores del mejor equipo del mundo Con ustedes Juan Carlos Aristizábal Un hombre Que habla Con mucho peso Aristi ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola Camilo Saludo cordial para usted Para los compañeros desde luego Y para los oyentes De Al Rojo Vivo Radio Al Rojo Vivo DIN La emisora Del programa oficial del hincha Del Deportivo Independiente Medellín Estamos por acá Por el sector de Itagüí Desde las instalaciones de Odontología Segura Mire Es formidable La información que Que comentan ustedes Sobre la situación de Adrián Arregui Que bueno que Que el hombre Pues Venga En una Recuperación muy buena Y que se pueda pensar En el incluso Tal vez En poder tenerlo Para el próximo partido Por eso es que Estos espacios A veces la gente Lo reclama Como que el equipo Puede perder ritmo de competencia Pero por otro lado Pueden ser buenos Si Medellín hubiese jugado Todo este tiempo Hubiese jugado en la fecha anterior Común y corriente Y jugara también Este fin de semana Pues Seguramente Adrián Arregui Se hubiese podido perder Alguno Uno O dos partidos Pero como están las cosas Posiblemente no se pierda ninguno Así que Los espacios Cuando ocurren Pueden tener su lado positivo Y también su lado negativo Ya depende uno Por donde Más bien lo ubique O donde quiera colocar Principalmente La mirada De cierto Es que hay que observarlo todo Pero la mirada Hay que colocarla Prioritariamente Pienso yo En los aspectos positivos Y no en los negativos Un abrazo para todos Y bienvenidos al programa Con mucho deseo Camilo De que llegue rápido El día miércoles Para ver al Medellín De la cancha Ok Juan Esteban Barrientos Ramírez Dice Camilo Raúl está en deuda Con esta hinchada Si no es campeón Es otro fracaso Yo no hablaría De fracaso Pero que tiene que quedar campeón Tiene que quedar campeón En eso sí Pensamos igual No sé si ya O en seis meses Pero Que aquí se necesita Una vuelta olímpica Está claro Eso sí lo tenemos Claro todos Porque ya es hora Pues de que la hinchada Del Medellín Vuelva a disfrutar Con un título Y más pues Sería hermoso Que fuera Este diciembre Perdón Este noviembre Porque el campeonato Se acaba el 30 de noviembre Que esperemos pues Este independiente Medellín En la fiesta De las finales Del fútbol colombiano Que estamos Seguros estará Medellín participando Pues de todo eso Oiga Esta atención A la última hora Del Mundial de Qatar Dejarán beber Trago Alcohol Desde tres horas antes Y hasta una hora Después de los partidos En los otros tiempos no Tres horas antes Que ya entrarán Con el viaje Pero habrá zonas Para aficionados borrachos En las que tendrán que estar Hasta recuperar La sobriedad O sea Ahí las camitas Dicen hacer al CAFER Al Cater Director ejecutivo del torneo Sé que existen Planes para que las personas Se pongan sobrias Es para que estén A salvo Y no sean dañinos Para los demás O para ellos mismos Es una buena idea Dice Habrá Bueno Ahí está pues la noticia Cada vez Uno cuenta Porque Dios quería Que Colombia no pasara El Mundial Definitivamente Porque estos locos Allá bebiendo Aguardiente Pues en Dubái Pues ¿Y qué trajo Se puede conseguir allá? Whisky O vino Yo no sé ¿Cómo era que usted Una vez De fue de Ecuador Gallinas o picó? ¿Qué fue lo que trajimos? No me acuerdo Estaba pesado ¿No? Un veneno Y venga Un saludo a Pedrito Corredor No sé si lo saludé Corre Disculpame Sebastián Recordemos el WhatsApp De Al Rojo Vivo Como usted lo llamó El WhatsApp poderoso La línea Al Rojo Vivo WhatsApp que solo funciona De doce a dos Temporal De doce a dos De doce a dos A las once No se les responde Después de las dos No se les responderá De doce a dos No más ¿Listo? Hágale señor Línea poderosa Al Rojo Vivo Radio Tres dieciséis Ocho Diecinueve Veintidós Sesenta y dos Repítalo Tres dieciséis Ocho diecinueve Veintidós seis dos Línea Al Rojo Vivo Radio Línea poderosa Mándeme ese número A mi WhatsApp Yo aquí lo tengo también Mándemelo Hágame el favor Pueden mandar Comentarios Van a salir inmediatamente En el programa Pueden mandar narraciones Esperemos que manden Pues muchos hinchas Narraciones de goles Que incluso los pueden inventar Que queremos Disfrutar pues con el talento De la gente nueva O vieja también Usted había cantado en su vida Un gol de Iron del Valle Como el de ayer Que llamen las chicas También a A mandar su Su talento Si están Narrando un gol También Excelente sería Así que ya saben Tres dieciséis Ocho diecinueve Veintidós Seis dos El WhatsApp De Al Rojo Vivo Mi estimado Sebas ¿Qué pasó en el entrenamiento? ¿Qué podemos saber del entreno? Camilo Pues la verdad Usted sabe que la La prensa Entra Perdón Con tiempo Diferenciado Esta vez nos decía El profe David González Los íbamos a dejar Un poco más Del entrenamiento Y vienen poquitos Nos favoreció A los que habíamos Para poder tener Un trabajo más amplio Nada Los Denominados titulares O los que más han jugado El equipo Que está calientico Por decirlo así En paisa Haciendo Su trabajo táctico Diferenciación con los profes Ida y vuelta Trabajo de remates Al arco Mucha definición En el arco En el arco De Andrés Mosquera Marmolejo Y en el arco De Luis Ernei Vázquez El equipo suplente Obviamente También haciendo Un trabajo aparte Un trabajo de futbolito Lo que mencionabas De Arregui No fue parte Activa de la práctica Pero Entendiendo pues Que está En recuperación De su lesión Tocaba balones Solo Suavecito De la parte Estiramientos Trotecito leve Y eso Está confirmado Que no va a estar El miércoles Con Bucaramac El miércoles Aunque él se siente Digámoslo así Bien Son Esas Ese ímpetu Ese Respeto Camilo Por la profesión Y por la camiseta Esas ganas de jugar Pero ante todo Es la persona El ser humano Y lo físico Entonces no lo van a arriesgar Y lo van a cuidar Queriendo Dios Que pueda estar el próximo Que tampoco es confirmado todavía Pero es una Con jaguares De mañana De noche Para el miércoles ¿Qué es eso? Ah, para la transmisión Sí Tienes ya Nómina titular ¿Has convocado ya? Ya te convocaron Por la transmisión Del miércoles Los que debemos Los viernes Por tesorería Cuando uno está No, hay que venir Porque Hay que trabajar Estoy en problemita Reventando una manguera Con una válvula Le casi cae Me pasa Lo saluda a usted Sebastián Su amiga Damira Saray Ortiz Bueno, bueno Un saludo para Damir También Y aquí estamos Hablando Ya tenemos Ya podemos escuchar A David González No, deme cinco Deme cinco Que estoy A pesar Cinco mil Allá va a cobrar La subida Dice loco Por el DIN Camilo ¿Por qué tienen Marginado al Medellín Para los microciclos De la selección? A ver, miremos El microciclo De la próxima semana Mejor, mejor ¿Cierto? El microciclo De la próxima semana Si yo estoy aquí Leyendo Del dieciocho Al veinte de octubre ¿Y Medellín cuándo juega? Diecinueve Es por eso Loco Diecinueve y veintidós Sábado De más Medellín pidió Que no Porque es el día De la clasificación Para que lo tengas En cuenta La también echaron A Pizzi Restrepo De Nacional Sí, no Ya Me lo vi de datos Me acabo de enterar Para que después No digan Que es que aquí Estamos hablando De Nacional Eso no es así Déjeme Dar unas felicitaciones Sí, claro Al equipo menor Al equipo que todos Queremos menos Cuando nos enfrenta Hoy estamos poniendo Treinta y tres Envigado Cantera de héroes Envigado Fútbol Club Fundado Catorce De octubre De mil Novecientos ochenta y nueve Mil novecientos ochenta y nueve Y ascendió en el noventa y uno Exacto Con jugaba Camiseta naranjada Pantaneta verde Y medias negras O grises Ahí estaba El piña Samuel Cárdenas Sí Johnson Envigado jugaba Envigado jugaba de medias negras O medias grises Yo lo recuerdo De ambos colores De visitante Jugaba con las negras Y el local con color gris Es más En esa nómina También estaba Matías Mejía Albeiro Pico Que en paz descanse Edgar El Páncer Carvajal Sergio El Jeringa Guzmán Entre otros Hugo Alejandro Tuberquia Esos jugadores Que después Saltaron al fútbol Profesional Y dieron réditos Tanto en Envigado Como en otros clubes Cuando pasaron Es más Rápidamente Le doy el dato En el primer enfrentamiento Oficial En el Parque Estadio Sur Envigado ganó Por la mínima A Deportivo Independiente Medellín Es Envigado Dirigido por Luis Augusto El Chiqui García Y el gol Lo convirtió Un delantero Y apellido a Fonseca Mira Aquí ¿Qué? A ver Te empezaron a llegar Y este micrófono No Venga Mándeme los mejores Más fácil A ver Hable del presente ¿Por qué mete a otros Campeonatos? ¿Qué pasó? ¿Están peleando? O no sé Saúl Jiménez Guzmán Nos saluda desde Boyacá Desde Puerto Boyacá Los escucho siempre Oiga Escucha esto Wally Adolfo Berrío Vázquez Camilo Un saludo para todos Gracias por el programa Ayer me tomé los rones Y pensé que hoy era domingo Y llegué tarde al programa Al Llegué tarde al programa Será al trabajo ¿Qué? Bueno Vamos a ver Ya nos llegaron Mensajes Ahí yo escucho aquí Dice Díder Rodríguez Qué buenas presentaciones Un abrazo a todos Feliz transmisión Mensaje para Camilo Que no lo vuelva a molestar Al Messenger Ahora me comunico por WhatsApp Con toda Con el medallo Como así Díder Bacano Ayer ¿Quién es este? A ver Escuchemos al primer hincha Que mando mensaje Un saludo Un saludo para la mesa Camilo Referente a lo que Muchachos Buenas tardes Un saludo para la mesa Camilo Referente a lo que vos decís De las camitas de Qatar Va a tocar Va a tocar mandar A hacer una Aquí para acostar a Guariño Cuando esté borracho En el estadio Hasta que se recupere Un saludo para todos En la mesa Regálame un saludo A la polémica roja Por favor Departearla Y votero Y definitivamente Qué triste Es uno escuchar Hinchas como el que Puso ahorita Eso sobre el Medellín Que Raúl Este año Ha hecho las cosas mal No, este año no Bueno, ahí están Los mensajes De los hinchas Que empiezan a llegar Al WhatsApp De Al Rojo Vivo Se los repetimos 316-819-2262 316-819-2262 Vea como lo quieren cuidar Los hinchas Igual el día que celebremos El título ¿Oyó? Una camita fuera del estadio O que hoy alcanzaba Llegar a la casa A mí nadie me ha visto En el estadio Pues dormir Sí, eso es verdad Pero no es Lo que están diciendo Es que como están colocando Es para que vuelvan No es que queden dormidos Sino que se recuperen Y no hagan daño En la final Cuando Cuando clasificamos A la final del 2012 En Dita Aires Enfrentando a Águilas 1-0 con gol de Ray Antes de ingresar Yo tuve un problema Con el mayor accionista Río Negro Me rompió las carapelas Y mayor Después salió Del Medellín Me dieron una cortesía Ingresé Y él me echó la policía Y me pusieron Me pusieron 15 minutos A caminar por una rayita Que porque yo estaba borracho Él me echó todo El dueño De la sangre Eso caminó Y después me metió Eso fue el día El gol de Ray Y me metió A un cuartico Hasta los signos Yo entré como Una policía Y mirándome ¿Posegió el partido? Claro Yo subí El primero que me encontré Fue el personaje Y este sabe ¿Qué pasa? Dice Jorge Betancur Betancur Camilo Recordando al Boricua Y a Echandía Los reyes del autogol José el Boricua A Zárate Ya hacían mucho autogol Mucho gol en contra Hijo Ahí fue cuando Cuando Pastor Rondoño No me la dejé Ahí Boricua ¿Sí Johnson? No me la dejé Bailando Boricua No me la dejé Bailando Boricua Iba a rechazar Y el balón Se le iba Por todo el aire No se iba frontal Sino que ese balón Como que tendía A devolverse Al pórtico propio ¿No era así Gualtiño? Claro Ave María Boricuita A ver Pero hay otra cosa La gente no sabe Boricua Zárate Integró Una de las mejores Selecciones Colombia De toda la historia La del 78 Con Pescadito Calero Con Ponciano Castro Pedro Antonio Zárate Willington Ortiz Y el Boricua Fue de esos baluartes Que tuvo el técnico Caimán Sánchez Que perdió al final La final contra Perú Si no estoy mal El gol lo hizo Barbadillo O Juan Carlos Oblitas El Cholo Sotil Fue el Cholo Sotil Hugo Que después vino Independiente Medellín Vea Gracias por corregir Gualtiño Viejo Guali Danos un dato de esos Que trae siempre al programa Mire El gol más rápido En la historia del fútbol Colombiano Iniciando un segundo tiempo Todos lo recordamos Al Bucaramanga Con el poderoso De mitad de campo Exacto Franco Navarro Eduardo Hugo Malasquez Maldonado Julio 25 El 84 Ese día en el Atanasio Que le pega el andador Y se mete 6 segundos Al ángulo Iniciando un segundo tiempo Por 6 segundos En el Atanasio En el 84 Ahí estábamos Ahí estábamos de recorregula Nos tocó ver esa vaina Y es que a mí me tocaron ¿Cuál es la nómina del 84? Johnson Neyle Ayúdeme Gustavo Pérez Sí señor Gustavo Pérez Ormeño Gustavo Pérez Pablo Jaramillo Los centrales Néstor Carrillo Néstor Carrillo Sí Luis Carlos Pérez Sí Leónel Álvarez Hermán Fernández Juan Manuel El Chíguer Ortiz Mario Amador Fabio Policía Hurtado Fabio Policía Hurtado Claro Fabio Policía Hurtado Aristi pasenos Al odontólogo Que le vamos a preguntar algo No, no está Ah Dios Dios Facilito ¿Sí ve? Ja ja Que pillada calidad Señor Johnson Un dato tuyo No Recordemos rápidamente Que ustedes estaban ayer Hablando extra micrófono Oscar Carreño Y su persona Con respecto a los mejores Bucaramanga Hace el 84 Tuvo al Pirata Ferrer Al negro Miguel Osvaldo González A Luis Fernando Chonto Herrera A Janio Cabezas Como le dice Un amigo mío Al director El arquero de la foca Al andaburu Pero el del 90 Usted tiene toda la razón Era el de la pantaloneta blanca Con medias blancas Jesús Kiko Barrios Jorge Ramoa Pedro Manuel Olaya Víctor El Cácer Espinosa Que tres años después Vino a vestirse Con la camiseta independiente Medellín Robert Villamizar Que llegó en el segundo semestre El año 1998 Elías Correa Elías Correa Jorge Balaguer Y ese equipo Que se convirtió En el segundo En reclasificación Primero América de Cali El último título El médico Gabriel Ocho de Uribe Segundo Ese Atlético Bucaramanga En reclasificación Que le hizo el gol Aquí a Nacional Con el que le ganó Por la mínima Con gol de penalti Sí El arquero era Hernán Torres Sí Hernán Torres Oliveros Y ese récord El suplente Andrés Cadavid Ese récord De las 17 fechas De ese Medellín Johnson Walli Aristi Sebastián Compañeros y oyentes Lo tumba Leónel Álvarez En el título De 2009 ¿No? En el segundo semestre Sí Ese es el récord Ese no es el récord Más largo en la historia Del Medellín Partido sin perder Consecutivamente Muchachos Yo no recuerdo De Leónel En inicio En inicio de torneo Creo que el 55 O el 57 Medellín es el único equipo Que tuvo las primeras 10 fechas 9 o 10 fechas Que no perdieron El campeonato Creo que es así Gualtiño No, no Que no perdieron Tiene 10 victorias Al hilo Exactamente Ahí usted corrigió De buena forma O sea que Medellín También ostenta Ese récord Y el equipo De Hernán Torres Olivero Si la memoria No me falla Perdón Del flaco Rodríguez Si no me falla La memoria Empezó con una victoria Por la mínima Ni vagué Gol de cabeza De Jorge Daniel Jara Y el arquero Que lo sufrió Fue Chito Torres Venga Wally ¿Quiere que la hagamos? Dígame La del 2009 Aquí tengo todos los partidos ya Empecemos pues Antes de ya Los escuchamos Para empezar pues en materia Para escuchar los invitados de Independiente Medellín Alguien que me ayude Pero ojo pues Medellín en el 2009 debutó Hablo del torneo de Lionel Álvarez Que sale campeón Medellín Debutó con el Deportivo Pasto Perdió 2-1 ¿Cierto? Sí Segunda fecha Ganó 1-0 al Cali Tercera fecha Le ganó 3-1 a Real Cartagena Cuarta fecha 1-0 al Chicó Quinta fecha 3-0 a Santa Fe Sexta fecha 4-2 a Envigado En la séptima Hualtiño 2-0 al Huila En la octava Perdió con Pereira Primer Récord ahí se pierde Listo Va Volvemos a empezar Fecha 9-3-1 a Nacional Fecha 10-1-0 a la Equidad Fecha 11 Ganó en Cali 2-1 a la América Fecha 12-1-0 a Junior En el Atanasio Fecha 13 2-1 al Deportivo Cali Eh al Deportes Quindío Perdón en Armenia Fecha 14 Perdió 3-1 con Tolima En el Atanasio Ahí pierde ¿Cierto? Túmbela Entonces ahí si no nos da las fechas de 17 Ya ya no y póngale 6 del cuadrangular No ya no da Después perdió con Millonarios 3-0 Después en la jornada 16 derrotó 2-1 al Cúcuta Empató el Clásico 0-0 en la 17 En la 18 2-2 con el Once Caldas en condición de local Pasamos 2009 Final del torneo ¿Cierto? Sí cuadrangulares Ah pero no me salen los cuadrangulares ¿Sabes? Clausura Los cuadrangulares finales recuerdo más o menos Se empata con Junior 0-0 en el Atanasio Después Independiente Medellín le gana Real Cartagena allá en la heroica Se devuelve el compromiso y Medellín si no estoy mal Gana dos goles por cero al equipo heroico Después Independiente Medellín visita al conjunto Junior de Barranquilla Uno por dos con los golazos de Luis Fernando Mosquera Descuento de Alexander El Conejo Aramillo Y la última fecha Independiente Medellín empata dos goles por dos Contra Deportivo Pereira En el Atanasio ¿No era Bucaramanga? No, 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 Bucaramanga no Bueno, Pereira No, además es Deportivo Pereira porque en la primera fecha se ganó uno por dos Con goles de Jackson y de Ganesa Ortiz que a Jackson lo expulsan O sea, son seis, ¿Cuánto le da? Seis más dos de la final son ocho ¿Y cuántos tenía desde la trece? Tres No le da No, desde la trece no Oye, hay que recordar lo siguiente Camilo Que la victoria tres goles por cero contra Santa Fe Se ganó por el escritorio Porque recordemos que en el partido había ganado Santa Fe dos goles por uno El golazo de Medellín lo hizo desde cuarenta metros En el arco norte del camping que ustedes transmitieron John Javier Chorón Tarrestrepo Sí, es verdad Entonces el récord en la historia del Medellín son las diecisiete fechas del flaco Rodríguez Sí, señor, claro Consecutivamente sin perder Y en el azanario es de treinta y una Treinta y una ¿Quién se la tiene? Octavio Zambrano Octavio Zambrano Ahí están pues los datos Pausa y venimos a escuchar al técnico David González Atención constructores Depósito Barrio Santander Tiene para usted Lo relacionado con materiales para su construcción Materiales de playa Placa fácil Adobes Hierro Estamos autorizados para Distribuir cementos Emex Distribuimos a ferreterías Depósitos Y todo tipo de obras Contamos con un nuevo servicio Cemento premezclado en Miser Ojo Si nos cuenta que escuchó la promoción En Al Rojo Vivo Tendrá precios especiales Aprovechelo Whatsapp 305-321-6454 Telefono Vivo 604-461-9700 Instagram Arroba Depósito Barrio Santander Facebook Arroba Depósito Santander Med Depósito Barrio Santander En su presupuesto No somos dueños de la verdad Pero si De una gran pasión Al Rojo Vivo Radio Le negaron la pensión De sobrevivientes La pensión de invalidez O requiere cambiar De fondo privado A contenciones Llame al abogado Raúl Cataño Celular 300 323-7236 300 323-7236 O visítelo En el edificio Bolsa de Medellín Parque de Berrio Oficina 314 Abogado Raúl Cataño Línea fija 322-7995 Y verás que pensionarse Si es posible 322-7995 Si aún no tienes Protección funeraria Afílate a la Asociación Mutual Santa Clara Sin moverte de tu casa Solo llámanos Al 512-9751 O al 350-619-0739 Colchones Adorables Los únicos indeformables Duerma bien En un colchón De colchones adorables Con la mejor calidad Y los mejores precios Solicite su crédito Ya mismo De venta En todos los almacenes Hogar y moda Colchones Adorables Los únicos indeformables Teléfono 444-4284 Buenas noticias Para Medellín Por las calles Por las calles y barrios De la ciudad Ya operan 42 nuevos vehículos A gas natural Para la recolección De basuras Nuestra tacita de plata Más sostenible Más limpia Lion eventos En la ciudad Lion eventos Un lugar excelente Con todo lo inolvidable Y fascinante Para hacer realidad Sus sueños Lion Acogedor Fino Y agradable La reunión social Que quiere Lion eventos la tiene. Venga Lion, venga a la calle treinta y dos F setenta y cinco C ciento cuarenta y cinco, o hablemos en el tres quince cinco sesenta y nueve cuarenta y dos cero seis. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lion Eventos, más allá de tu sueño. Inscripciones, inscripciones en la U digital, en la U digital de Antioquia. Elige la educación superior pública con ADN cien por ciento digital. Elige la U digital de Antioquia. Estudia cualquiera de nuestros programas tecnológicos, profesionales, y de posgrado. A la hora que quieras. Desde el lugar que elijas. Escríbenos al WhatsApp tres veintiuno cuatro trece siete siete cuatro siete. O al correo aspirantes arroba U digital punto edu punto co. Inscríbete ya. En la U digital de Antioquia. Vigilada a mi educación. No te confundas. Estás escuchando al rojo vivo por trece cincuenta radio. La evolución. Peluquería y barbería hace fashion. Trae a tu amigo o amiga y obtén tu cepillado, corte, o uñas gratis. Ponte en manos de nuestros profesionales expertos en estética y belleza. Además, disfruta de un vino. Tu fidelidad tiene premio. Acumula puntos WhatsApp tres cero dos dos cuarenta y siete ochenta y uno treinta y uno. Excelentes precios. Visítanos carrera treinta y siete número cincuenta y seis cincuenta y cinco a una cuadra del parque de Boston. Triple W peluquería y barbería hace punto com. Le negaron la pensión de sobreviviente o de invalidez. Quiere de cambiarse a otro fondo de pensiones. Comuníquese con el doctor Raúl Cataño Arango, experto en seguridad social. Edificio Bolsa de Medellín, Carrera cincuenta, Palacé cincuenta cuarenta ocho, oficina tres catorce, WhatsApp tres cientos tres veintitrés setenta y dos treinta y seis, línea fija tres veintidós setenta y nueve noventa y cinco. RCA abogados. Está pensando en surtir su depósito ferretería con materiales de la mejor calidad, los mejores precios. Regístrese en Construcastor, ventas al por mayor y al de tal. Calle cuarenta de ocho, número cincuenta y cinco cincuenta y nueve, Pichincha, diagonal a la policía de la Candelaria, teléfono seis cero cuatro cinco doce noventa y tres veintiocho. Construcastor, su mejor proveedor. Seguimos saludando pues a toda la gente que nos apoya aquí en el en cuanto a la pauta. Ahora en City Moda, Junín con Colombia, segundo piso, rebajamos los precios con nueva administración, ropa para toda la familia y todo para el hogar, promociones para todas las festividades del año, City Moda, donde más barato no lo puedes encontrar, te esperamos calidad y precios bajos. Faisuli Yepes, asesoría tributaria, contable y administrativa, lo asesoramos en la realización de su declaración de renta, persona natural y jurídica. Comunícate con nosotros en el WhatsApp tres veinte seis cuarenta y cuatro treinta y tres sesenta y uno. Faisuli Yepes te asesora. Todos ellos pues que están con nosotros, muchas gracias por apoyar al Rojo Vivo en en este caso el programa que hacemos de lunes a viernes en los trece cincuenta AM y las transmisiones de fútbol tanto en Ondas de la Montaña como en ciento tres punto cinco la mía en FM para que también nos escuchen por ahí cuando van al estadio o en sus casas pues hay gente que le queda más fácil escuchar por FM por el tema de todos los celulares nuevos hoy en día. A ver, yo miro a la gente en el chat que está diciendo para escuchar a David, el técnico de Independiente Medellín. Por acá empezamos. Vamos rojo, acá todos se la pasan mirando para el frente, todo lo que han ganado, pero ¿cuántos títulos de esos son comprados o porque son los dueños del torneo? Dice vamos rojo hasta la la libertad les pasó lo mismo, el rojo tiene pocos pero son grandes. Belmer Calle a disfrutar y apoyar el equipo, los demás, yo no puedo decir eso amigos, eso ya es un insulto, pero te entiendo. Francisco Correa, Correa, suerte, suerte la que ha tenido nacional o como consiguió su último título. María Gil Mortis Gómez, buenas tardes para todos los de la mesa, enfoquémonos en lo del rojo, fuerza y apoyo para nuestro equipo amado, dice Jorge Correa, hola, buenas tardes, me dan el número del WhatsApp, gracias, ya se lo vamos a dar, el número de WhatsApp de Al Rojo Vivo es el 316-819-2262, el WhatsApp poderoso que solo funciona de 12 a 2 de la tarde, después ya nada de nada, bloqueado, hasta más no poder. A ver, Julián y Aristi, ¿Daniel Torres o David Loaiza acompañando a Ricaurte? La verdad, Camilo, si usted me pregunta en este momento, me inclinaría por el bogotano Daniel Torres. Loaiza ingresó muy bien contra Unión Magdalena, pero creo que hay que darle un poquito más de minutos, pero rematando en los partidos, no tirándolo de una de veces a la guerra. Por ritmo de competencia, Camilo, indudablemente Daniel Torres, hoy por hoy es el que viene jugando, es el que está más sincronizado con los compañeros, porque viene actuando, a David Loaiza hay que llevarlo de a poquito, conforme esté ahí, seguramente será una muy buena alternativa, y de a poquito, seguramente con su propio nivel, con su calidad, me refiero a David Loaiza, con su categoría, con su personalidad, va a terminar compitiendo por el puesto mano a mano con los compañeros, seguramente en la fase final del evento, pero por ahora, y para el partido que sigue, que es el miércoles, contra el Bucaramanga, pienso que hay que colocar el que más ritmo de competencia tiene, y ese es Daniel Torres. Yo voy con con David Loaiza, David Loaiza para mí, mire, en los pocos minutos que ingresó el partido anterior, más dinámico y más rápido que Daniel Torres, en los que ha estado. Sebastián. Daniel Torres, muy lento. Daniel Torres o David Loaiza para reemplazar a Reggie. Pues, por lo que lleva de continuidad, me jugaría la titular todavía con Daniel Torres, pero sin duda, David Loaiza entra en una muy buena posición, y en recuperando su nivel, Camilo, pero para empezar, Daniel Torres. Dice un hincha, Francisco Correa, Correa, venga, y si tiramos a Riccorte en la posición de pardo y juegan atrás Torres con Loaiza. Pues, a ver, Francisco, yo difiero de tu pensamiento, porque saca la Riccorte donde está siendo importante y siendo figura, y ponerlo pues a una banda, pues, donde se necesitan otras cosas, Johnson, donde es más ida y vuelta, no sé hasta qué punto le convenga a Riccorte. ¿Usted qué tranquilo? Sale clarito, desde esa posición, no deberían cambiar el número 10. Respeto el criterio del del hincha. Juan Carlos. No, simplemente ahí habría, en eso que está mencionando el aficionado, con mucho respeto, habría cambio nominal y cambio posicional. Entonces, serían dos modificaciones. Yo creo que en un equipo hay que tratar de lastimarlo lo menos posible en cuanto a modificaciones, tanto de persona por persona, como de puesto por puesto. Persona por persona, cambio nominal. Puesto por puesto, cambio posicional. Entonces, yo creo que no, que que Riccorte produce donde está, él mismo dice que se siente feliz jugando en ese puesto, está llegando, pisando área, marca gol, hace pases gol, logra tenencia de pelota. Yo creo que mover a Riccorte sería un error, así que ese cambio no, si no se quiere tener a Felipe Pardo por A o por B, hay que buscar la alternativa por otro lado, con otro jugador distinto. Hoy entrenó Jan Pineda sin problema, ¿no Sebastián? Es correcto Camin, ya es decisión del técnico si lo quiere colocar de inicialista, de suplente o bien no llevar. Hay otra opción, ¿no les parece? Johnson. Sí, sí, la verdad sí Camilo, es más, hasta el mismo Jan Pineda, pero eso sí, pasaría lo mismo con David Loaiza, creo que debería ir retomando poco a poco, pero me parece que la mejor versión del cartagenero con Deportivo Independiente Medellín jugando por dentro en el dos. Juan Carlos. A Jan Pineda hay que empezar a rimarlo Camilo, porque ya no quedan muchos partidos antes de que empiece la fase final del campeonato, y a él hay que darle ritmo de competencia. Si ya médicamente está bien, que desde luego eso es así, él ya médicamente está bien, le falta seguramente en el ritmo de competencia, que es normal que no lo tenga, pues igual hay que hay que hay que colocarlo como alternativa, colocarlo cinco, diez minutos en el partido, sí, el partido se presta como para eso, porque si está el partido complicado, duro, está, digamos, muy áspero, no sé si sea el momento para que él entre y tal vez no, 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 no se sintonice con los compañeros por el ritmo que el partido lleve, pero si se presta la oportunidad a él hay que irlo arrimando, pero el titular todavía no, como alternativa, inclusive estando detrás del propio David Loaiza. En lo médico que dijo, que dijeron los galenos, Sebastián, en lo médico que dijeron los galenos de Independiente Medellín de los temas Arregui y Monsalve. Cami, extra micrófono con el médico, porque hoy como lo mencioné anteriormente no estuvo en la rueda de prensa en contacto con nosotros, se dice que era para hoy los exámenes con ellos y esperando obviamente la llegada de Miguel Monsalve que no se ha encontrado todavía en la ciudad, entonces todavía no tenemos parte médico referente a ellos dos, Cami. Ok, entonces esperemos pues que sale con Independiente Medellín. Vuelvo y repito el WhatsApp, ya vamos a escuchar a David González y el que sabemos, manda eso rápido. 3, 16, 8, 19, 22, 6, 2, dame números, John, el que nos quiera llamar, 5, 83, 23, 6, 4, y línea internacional para los de afuera, 5, 81, 14, 47, te repito a nivel internacional, 5, 81, 14, 47, la puede decir en inglés, la línea internacional, 5, 81, 14, 47, y la local, 5, 83, 23, 6, 4, y al WhatsApp, los que quieran mejor mensaje, de voz, 3, 16, 8, 19, 22, 6, 72, ahí están pues, si nos quieren pues ayudar a hacer el programa, hay posibilidad señor Sebastián de escuchar a David. Si me da un minuto más, un minuto ya. ¿Pediste 5 y lo hacen 12? Sí. ¿Sí o qué Wally? 5, 8, 1, 1, 1, 4, 9, 7, ya. Oiga. Oiga, por evento, por el concierto que está realizando. Daddy Yankee hoy. Sí, viernes, sábado y domingo en el Atanasio. ¿El domingo si hay fecha? ¿De Daddy Yankee? Sí, sábado y todo el lío. Ahora, si venía la tercera, me habían dicho que solo eran dos. La tienda El Poderoso no presta los servicios, no estará abierta, 14, 15, 16 y 17 de octubre. Volverá el martes 18 en el horario habitual de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestra tienda en los bajos de la Tribuna Norte, la tienda Poderoso. Saludamos a mi amigo Santiago, que también está conectado por el Instagram, que también nos manda sus mensajes de apoyo para todos los compañeros acá en Al Rojo Vivo. Entonces, repita la información. No hay tienda del Poderoso este fin de semana desde hoy. Ni hoy, 14, mañana 15, domingo 16 y lunes 17. Volverá a prestar los servicios el 18 en martes. Horario habitual, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestra tienda Poderoso abajo de la Tribuna Norte. Listo, listo. Bueno, Wally, con los resultados podemos dar la tabla de posiciones para... Hoy no hay fútbol en la liga. No. Hoy no hay liga. Es que no todos los días. Es que hoy descansamos de fútbol colombiano. Entonces, ¿cómo que la tabla de posiciones? Después de los resultados de ayer, Tolima venció dos goles por... Cero. Cero al conjunto de Alianza Petrolera y la victoria de Don Secalda es uno por cero frente a Atlético Nacional. Y el empate en Barranquilla. Y el empate en Barranquilla en el Clásico entre Junior y Union 1-1. ¿Cierto que con estos resultados, pase lo que pase, Medellín no saldrá de los ocho? No, señor. Este fin de semana y jugará el miércoles estando en los ocho. Exacto. Mire, primero Pasto 30 y más 5. Sí. Segundo Millonarios 28 y más 11. Tercero Rionegro 28 y más 7. Cuarto Nacional 28 y más 6. Quinto. Perdón. Quinto Medellín 28 y más 5. Sexto Caldas 28 y más 4. Séptimo Santa Fe 28, menos 2. Octavo Pereira 25 y más 4. Están ahí al filo para ingresar. ¿Qué quieren? Ojalá no. Noveno Junior 25 y más 4. Décimo. Unión Magdalena 25 menos 4. Puesto 11 América 24. El 12 equidad 24. Todos dos con menos cero. Vuelvo le pregunto. Con menos cero no. Con cero con diferencia. Si ganaran los dos de 25, Medellín podría salir de los ocho. Que son los únicos que lo pueden alcanzar. Junior con Envigado. Sí, pero si ganara Junior. ¿Quién es el otro de 25? Unión Magdalena tiene menos 4. No, no importa. Pero si ganaran los dos Medellín, podría salir de los ocho. Digamos que Unión meta 200 goles. No, 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 no. Porque lo bajarían dos puestos. ¿Y quedaría de? Séptimo. Ah, facilito. Usted sabe mucho. Medellín es quinto. Si lo bajan de dos puestos, están los ocho. Todos nosotros, claro. Todos, todos. Miramos la reclasificación. Esta es una belleza también. Primero Nacional 79, que ya no cuenta. Sí. Segundo Millonario 76. Tercero Tolima 75. Y cuarto Medellín 73. El que sigue Medellín es Junior, que tiene 65. Le lleva ocho puntos. Y después esta Equidad 63, le lleva 10. Le lleva 10. A Bucaramanga 17. A Santa Fe le lleva 18. Bueno, ahí yo no creo que haya problema. Bueno, Medellín la victoria ante Bucaramanga. Sería segundo compartiendo con Millonarios. Y tiene el duelo directo. ¿Qué piden? Que Millonarios sea el campeón de la Copa Colombia. Quedaría Medellín listo, sumando momentáneo en Copa Libertad. Ok, escuchemos un hincha y ya venimos con David. Escuchemos al hincha. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la mesa de Arrojo Vivo. La emisora del Poderoso. Vamos a hacerlo a los que están en la mesa y a los que están en conectividad. Sí, yo pienso igual que Julián y Juan Carlos. Es mejor darle minutos al final a Loaiza para que se vaya adaptando. Yo pondría a Neil Torres con Ricardo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias al hincha. Bueno, Sebastián tenía que presentar a David. Se paró. Escuchemos al técnico independiente Medellín. Sí, sí. Listo. Profe, David, con los buenos días. Sebastián Estrada Ramírez de Arrojo Vivo Radio. Profe, entendiendo la premisa del fútbol, que a un entrenador lo deja tranquilo un buen arquero y un buen delantero, cuál es esa pareja según la configuración más o menos de lo que va a ser el octogonal que a usted le enamora, aparte de la suya, obviamente, pues que diga que es competitivo o que le gusta, aparte de la que tiene en el equipo. ¿Cuál es esa pareja arquero y delantero de otros equipos, de los que obviamente jugaríamos el octogonal, aparte de la que tiene en el medio, porque yo sé que usted lo primero que me va a decir es Marmolejo-Ponso, Marmolejo-Cambiento, no sé. ¿Cuál es esa otra pareja que a usted le gusta, que es competitiva, buena para enfrentar? Uy, hermano, ahora sí, primera vez que me corchan con una pregunta. A ver, es que si algo hemos tenido nosotros es que a nuestros jugadores siempre les hablamos de lo nuestro, de lo bueno que somos y de las cosas buenas que podemos hacer en la cancha. En este momento yo no tengo, me tendrías que haber mandado esa pregunta por mail para pensarla, yo me quedo con los míos, me quedo con Marmolejo, me quedo con Luciano y con Diver, hablando de puntas y de arquero, pero si me das a escoger me quedo con todo mi equipo. Muchas gracias. David, ¿cómo estás? Es algo muy especial. Bueno, en el clásico vimos que Medellín como siempre tenía muy buen poder ofensivo, pero que en la zona defensiva le costó un poco. Y en el último partido vimos con Medellín muchísimo más equilibrado. Eso lo trabajaron antes de ese compromiso y analizaron eso. Y esta semana, que es una semana larga de trabajo, ¿qué se han empujado a trabajar de cara para poder llegar a esa situación? A ver, siempre se trabaja, sobre todo contenidos defensivos, de mejores ubicaciones, mejores posicionamientos, siempre se trabaja. En el clásico, es muy normal que cuando uno pierde un partido, siempre el comentario va a ser la defensa no estuvo a la altura de cuando otro partido se ganó, se tuvo un marco en cero. Pero hay que detenerse mucho y mirar de dónde vienen los goles. Fueron de pronto situaciones muy fortuitas, como el caso del rechazo de Andrés que se choca con Adrián en el clásico y le cae a Sebastián ahí. El tiro de esquina también de pronto nos agarró en una posición no ideal. Eso se trabajó, se corrigió. Y luego hay partidos donde se hace el trabajo bien y donde de pronto esas situaciones fortuitas aún pasan, pero no terminan en gol. Y como uno termina ganando el partido, se dice que es que la defensa estuvo muy bien. Entonces, ni es muy muy ni tan tan, siempre se trabaja. Y se trata de que se mantenga ese equilibrio, de evitar que nos hagan goles y obviamente trabajar también la parte ofensiva. La otra pregunta era... ¿Qué ha trabajado en esta semana? Ah, esta semana hemos trabajado igual en la parte ofensiva y defensiva, sobre todo mucho ataque de área, muchos duelos. Que los jugadores se identifiquen más con las posiciones y ubicaciones que tienen que tener, tanto cuando tienen como cuando no tienen la pelota, para que el día del partido salga más naturalmente. Ahí, buenos días. David, se refiere a Jan Pineda, jugador polifuncional que fue importante el semestre pasado. ¿Usted dónde lo ve? En esta estructura que usted tiene. Lo ve como extremo, lo ve como interior, lo ve como punta Jan Pineda. Y preguntarle por Miguel Monsalve, que ha hablado con él. Yo creo que es una molestia muscular. Y a Reggie, ¿para cuándo estaría si estaría? ¿Vale para la otra semana? Oscar, lo de Jan Pineda obviamente nos pone contentos. Siempre que un jugador vuelve a estar a disposición es una alegría. Jan, en esa primera etapa del torneo, antes de que se lesionara, lo estábamos utilizando como extrema. Creemos todavía que es la posición donde más puede entregar su potencial. Como dijiste, es polifuncional, del lateral derecho puede funcionar muy bien, lo ha hecho de volante central. A nosotros por su físico y por sus condiciones nos gusta más un trabajo por banda, ya sea como extremo o sea como lateral. Pero siempre contento de tener opciones y de que un jugador pueda actuar en varios puestos. Lo de Miguel, lastimosamente tiene un problema muscular. Supongo que puede haber sido por tratar de compensar esa lesión inicial que tuvo en el hombro. No sé, no soy médico para hablar de eso, pero bueno, llegará el día de hoy o mañana, estará a órdenes del departamento médico y esperaremos cuál es la incapacidad que va a tener. De Adrián, ya hemos estado hablando con él y él se siente mucho mejor. Es posible que para el principio de la próxima semana se integre a los trabajos con el grupo y ya de ahí analizaremos en qué momento puede estar dependiendo de su evolución. David, la hora de subir por el Camino de Colombia. Le pregunto, la liga entra en un momento demasiado importante en cuanto a los resultados que debe conseguir el equipo, pero pareciera que la mayoría de equipos de la liga han entrado en una tendencia de empezar a dejar esos puntos en el camino. Cada vez se disminuyen más los rangos, seis equipos tienen 28 puntos dentro del grupo de ocho. ¿Cómo hacer que el equipo no entrene esa dinámica en la que han entrado los ocho equipos en este momento por ahora clasificados? Eso suele pasar mucho, cada que se llega a este tipo de instancias. Hay equipos que están con un gran estrés por entrar al octogonal, hay otros que están en un gran estrés por no descender, enfrentamientos directos. Partidos donde se enfrentan equipos con los mismos puntos y ninguno de los dos quiere dar una ventaja. Yo, a ver, es obviamente mi primera experiencia como técnico en esto y uno pensaría que gran parte de esa responsabilidad es de los técnicos. Al final el equipo sale y muestra en la cancha lo que el técnico tiene en su cabeza y lo que está mostrando. Y si uno como técnico tiene ese estrés de que es que no puedo perder o no me puedo meter un gol, pues muchas veces eso es lo que se va a ver en la cancha. Yo creo que no es nuestro caso. Tenemos seis partidos ganados con, no al hilo, pero cinco al hilo, perdemos con un nacional y después volvemos a ganar. Esperamos que no caigamos nosotros en eso, que nosotros sigamos simplemente por nuestro rumbo, que lo sentimos con confianza, lo sentimos bien, sentimos que nos está dando frutos y esperamos poder seguir así. ¿Qué nos puede decir de Bucaramanga? ¿Lo han analizado? ¿Qué es bueno hablar de este rival que está practicando en la plaza? Es muy complicado hablar de un análisis cuando llegue un técnico nuevo. Lo observaremos este fin de semana, vamos a tener la oportunidad de ver un partido de ellos con su nuevo técnico. Y cuando llegue un técnico nuevo, pueden cambiar muchas cosas o no. Lo que veníamos estudiando de Bucaramanga puede que nos sirva para plantear el partido, o puede que no, dependiendo de lo que veamos en este encuentro. O sea que es muy temprano como para decir qué es lo que va a presentar Bucaramanga porque está estrenando entrenador. ¿Y eso hace más difícil también la preparación? ¿Implica como un reto para ustedes o si va a hablar? Seguramente, claro, porque uno va a llegar a preparar un juego donde hay cosas que uno cree que pueden pasar, pero a lo mejor no pasan. En otras ocasiones es distinto porque hay equipos que ya no identifican, que tienen patrones, que hay movimientos y comportamientos que los repiten en todos los partidos y ya uno trabaja en base a eso. Ahora obviamente esto crea un factor de estrés distinto, pero ahí es donde más hay que potenciar la idea de lo nuestro y que los jugadores con todas las herramientas que tengan puedan solucionar lo que se pueda presentar en la cancha. David, no es un secreto que ya todos los equipos están buscando jugadores para el otro semestre. ¿En esa búsqueda que ustedes estaban haciendo ya para el otro semestre se busca jugadores para esta idea de juego que tiene Medellín en este momento, para esta estructura que sacaste al final o para plasmar lo que querías hacer al principio con ese independiente Medellín? Y también preguntarte si ya hablaron con Jackson para que venga entrenada, para que esté a punto y pasar con el equipo el próximo semestre. Oscar, eso es un debate bueno, porque lastimosamente todos pensamos que porque tenemos dos delanteros y porque los buscamos a ellos cuando no hay forma de jugar atrás, entonces ya es una idea de juego distinta. La idea de juego sigue siendo la misma, las ocupaciones de espacios en la cancha siguen siendo las mismas. Si vos ves el primer partido de la temporada y ves el último que hemos jugado, las ocupaciones son las mismas, con la diferencia de que hay dos jugadores que son juntas. Pero la ocupación sigue siendo la misma, la manera de jugar sigue siendo la misma, lo que pasa es que hemos adquirido registros distintos para cuando los equipos nos atacan o nos defienden de maneras distintas. Entonces eso es lo bonito de esto, que ha hecho que tengamos dos o tres maneras distintas de hacer la idea principal. En ese orden de ideas, lo que se intente buscar o lo que se intente traer para lo que pueda llegar a ser el próximo año va a ser en base a nuestra idea, que en realidad no ha cambiado desde el principio. Como Jackson, se habló de un acercamiento, él obviamente quería venir y entrenar, ahora anda en cuestiones personales con el nacimiento de su bebé. Él obviamente es una persona muy querida aquí en la institución y hablaremos con él cuando él lo considere oportuno. No estoy diciendo que sea porque va a firmar o no va a firmar, pero es simplemente un acercamiento que él quiere también hacer con el club y que se lo merece. Profe, es inocultable que usted es el hombre más ganador en la historia del club, lo fue como jugador, un joven de 18 años que gana su primer título y con un club que hace 45 años no es campeón y por demás va y hace la mejor Copa Libertadores que ha tenido en la historia del equipo. ¿Es ponerle muy pesada la mochila si nos ponemos a soñar en David González primerizo como técnico y campeón e ir a hacer otra Copa Libertadores del Sueño? Hombre, eso es algo muy subjetivo. O sea, no es que una mochila sea pesada o que sea liviana. El reto mío y el gran objetivo que nos trazamos cuando llegamos acá con el cuerpo técnico es hacer historia en este club. Lo he dicho muchas veces que no tiene nada que ver mi fase como jugador y mi fase como técnico, esto es una cosa completamente distinta. Pero sí, obviamente uno no quiere llegar a conseguir ese tipo de cosas, pero hay que ir despacio, hay que ir con tranquilidad, hay que ir así como hacemos en la liga, partido a partido, no estar pensando ni que en dos partidos es el clásico o que en tres partidos empiezan las finales. No, no es. El día más importante es cada entrenamiento y el día y el partido más importante es el partido que viene. Y así vamos y así queremos que se empiecen a dar todos estos sueños que queremos hacer que todos cumplamos. David, volviéndonos un poco a la pregunta de Óscar. ¿Qué han pensado con el tema de renovaciones, extensiones de préstamos, el tema de Jan Pineda, Luciano Pons, Javier Méndez, Cadavid, Diver Cambino? ¿Qué se ha pensado junto con las directivas? ¿Cuál es su idea que las posibilidades del Independiente Medellín en este momento de clasificar a torneo internacional, llámese Copa Libertadores o Sudamericana, son, o sea, es algo, casi que un hecho. En el fútbol en este momento no podemos afirmar nada, pero es una posibilidad muy factible. ¿Qué se ha pensado también con el tema de renovaciones del equipo? Es un tema que ya desde hace semanas, no sé si nos venimos hablando, venimos construyendo de la mano de todo nuestro cuerpo técnico y los directivos. Obviamente cambian los escenarios dependiendo de si existe el torneo internacional o no, pero es algo que está aconteciendo en este momento, o sea, no es para preocuparnos y decir qué estará haciendo el Medellín con esta gente que termina, o que se va, o que viene, no. Cuando estamos en eso, obviamente es muy temprano para entrar a decir que alguien se va a ir, o que alguien va a venir, o etcétera. Eso es algo que estamos manejando con el club y que en su debido momento ya saldrá a la luz. ¡No puede, papi, no puede! ¡Dale, amigo! ¡Dale! Eso que estamos hablando, creo que le cae esta semana en Charquelal, que es el que ya me juega derecho, no, tiene varias facetas. Él sale jugando y una faceta también. Usted tendría que ser el técnico del equipo más nuevo. Somos más que un programa de radio. Somos el reflejo de la pasión de un pueblo. ¡Al Rojo Vivo Radio! Hoy voy a contar a mi ciudad. ¿Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez, o requiere cambiar de fondo privado a colpensiones? Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236, o visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, Oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995, y verás que pensionarse, si es posible, 322-7995. Si aún no tienes protección funeraria, afílate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751, o al 350-619-0739. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de colchones adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo, de venta en todos los almacenes hogar y moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Telefono 444-4284. Si estás construyendo en el occidente antioqueño, Construrama San José te ofrece precio, calidad y servicio. Vendemos todo lo relacionado con materiales de construcción, adobe, perfil, metal deck. Además, somos distribuidores de hierro y cemento. Estamos ubicados en el kilómetro 7, vía Santa Fe de Antioquia. Informes 321-842-0320. Construrama San José, los líderes en hierros y cementos. Buenas noticias para Medellín. Por las calles y barrios de la ciudad ya operan 42 nuevos vehículos a gas natural para la recolección de basuras. Nuestra tacita de plata, más sostenible, más limpia. En Medellín para usted, Lion. Lion Eventos, más allá de tus sueños. Sienta lo moderno y diferente en matrimonios, quince y reuniones sociales. Sienta a Lion. Lion Eventos, una realidad. Venga Lion, venga a la calle 32F75C145 o hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lion Eventos, más allá de tus sueños. Inscripciones, inscripciones en la IU digital. En la IU digital de Antioquia. Elige la educación superior pública con ADN 100% digital. Elige la IU digital de Antioquia. Estudia cualquiera de nuestros programas tecnológicos, profesionales y de posgrado. A la hora que quieras. Desde el lugar que elijas. Escríbenos al WhatsApp 321-413-7747 o al correo aspirantes arroba iudigital.edu.co Inscríbete ya. En la IU digital de Antioquia. Vigilada mi educación. Síguenos en nuestras redes sociales como Al Rojo Vivo DIN. Una de las tardes, 16 minutos. Vea cómo son. Les dimos el teléfono para que llamaran a nivel internacional. Nadie llama. A nivel local, tampoco. Al WhatsApp, nadie. Y después quieren que les demos participación. Siempre se las damos, pero nos tienen que ayudar también a mandar las cositas. El WhatsApp de Al Rojo Vivo, que solo funciona de 12 a 2. 316-819-2262, como le puso Sebas. El WhatsApp poderoso. Dame línea local. Línea local es 583-2364. Y la línea internacional, 581-14-14-97. A ver, para nivel internacional, 581-14-47. Listo. Ahí está, pues. Para que nos llamen. Ahí está, don Gustavo. Don Gustavo Gallo, ¿cómo está? Bienvenido al Rojo Vivo. Un abrazo gigante. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, muy especial. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios. ¿Ha hablado con su hijo? Sí, claro. ¿Y qué nos puede chismosear? Don Gustavo Gallo es el padre deputativo de Jackson Martínez. A ver, don Gustavo, ¿qué nos puede chismosear? Diga, él sí fue en Portugal. Él sí fue, con la cuestión, pues, de que él estuvo aquí un tiempo. Usted se dio cuenta, entre nosotros, Navidas, porque el avión se lo encontró en un aeropuerto, lo invitó a entrenar, pues, con él, que le ha tenido mucho aprecio de que fue campeón y goleador en el Medellín en el 2009, que era un campeón, ¿no? Y al nacimiento de su tercer hijo, Ezequiel, que hace como unos 10 días ya nació el bebé. Y ha estado... Don Gustavo, ¿nació el mismo día el cumpleaños de Jackson? Sí, sí, es que eso le dije ya, él da el regalo que le dieron de cumpleaños. Sí, exactamente. Bueno, él ha estado entrenando, él ahí, pues, se dedicó a esta cuestión, porque el embarazo siempre era alto riesgo y todo. Y ahora, él dice que va a retomar las cosas. ¿En el horizonte dónde está Medellín? ¿En el qué? ¿En el horizonte de Jackson? Pues, vea, lo que hemos hablado y lo que yo le he expresado y lo que veo que él quiere, porque hemos hablado hasta con el presidente de Medellín, con don Raúl y todo, cuando estaba acá, e inclusive por ahí en una conversación que tuve, aparte con don Raúl, le envió un mensaje conmigo, que David González lo esperaba, que lo quiere tener, que él también, que todo. Y él luego me envió un audio diciéndome que era muy importante que David lo quisiera y que él también, y que Dios permitiera que por eso, pero si se pudiera dar la posibilidad de pronto para enero. ¿Y usted lo ve factible hoy, 14 de octubre? Yo sí lo veo factible por la siguiente razón, de que él se ha estado cuidando mucho, ha venido haciendo un trabajo muy especial con eso de la lesión, ha estado entrenando, hizo unas prácticas con Águila, medio que se sentía, pues, y acorde a lo que él ha manejado, lo que ha tenido, digamos, lo que él siente, ¿no? Ya lo que es el fútbol de alto impacto, todo eso, el choque, en fin, eso es un proceso, pero hasta ahora él va muy bien y él está muy optimista, y yo más todavía, de que pueda venir a jugar una temporada y después ir a la hinchada, todo. Porque yo sí le garantizo que si él lo hace es porque va a sentir que le va a aportar al equipo, no va a venir, no vayan a creer que el bien es por ganarse unos pesos ni nada, porque yo mismo le he pasado unas propuestas que han hecho de Catardín mucha plata y él no, él dice que no, que no. Y le hablan a Medellín y él siente como esa alegría, como esos deseos, las cosas de venir y como, como, dice la hinchada, como devolver algo a lo que hizo por él, ¿no? O sea, lo que está claro, don Gustavo, es que si Jackson regresa al fútbol es a jugar con Medellín. Eso lo tengo yo muy claro porque, vuelvo y le digo, a mí mismo me llamaron de tres o cuatro equipos de Colombia cuando él estaba acá la otra vez que iba a venir, que estaba abobadilla. Es más, millonarios, varios equipos, sin dios de eso. Y él, él no, no, pues ni yo ni él. Era como muy, porque él mismo me decía, yo también le dije, Jackson, es que vos de venir acá, tiene que ser al Medellín, y me dijo, claro. Y él la tiene clara también. Yo, uno de los tesoros, don Gustavo, que yo más cuido y guardo, me lo regaló Jackson en la ciudad de Neiva el día de la primera final de 2009, que él hace el gol cuando se la pica de vaselina al arquero del Huila, que lo dirigía en ese entonces el teacher Berrío, y cuando va saliendo del césped del, ¿cómo se llama?, del Plaza Salsit, se quita la camiseta y me la tira, Cami, para tu hijo. Y la guardo, porque en el pecho, en el pecho dice el poderoso, recuerda, Gustavo, esa camiseta tan bonita. Uy, qué belleza, qué regalo. Oiga, le voy a contar, entonces, yo cuando me la entregó, pues estaba sudada, pero qué loción tan buena la que utilizó Jackson en Neiva, oye. ¿Verdad? Sí. Ahí ya la tiene, no la ha lavado, me imagino. No, si la lavamos, pero, pero qué loción, yo, viste, salió mojada, porque el calor en Neiva es bravo, y todo el es a loción. No, imagina que en el partido acá, en el otro, yo estuve con Oscar Pareja en la tribuna, y que uno está viendo esa final, después, que el otro partido fue aquí cuando quedó campeón, ¿no? ¿El 2-2? Sí, que cuando ya es coronacampeón, en el 2009. Así es. Aristi, ¿qué le va a preguntar a don Gustavo? Yo, Camilo, con el saludo para don Gustavo, dos, para preguntarle, cada que en el Medellín dialogan con Jackson, ¿usted siempre hace intermediario, o en el Medellín tienen vía directa también para conversar con Jackson? Y si usted se ha enterado, don Gustavo, sí, en el último tiempo, la gente en el Medellín conversa alguna cosita con el jugador, o siempre lo utiliza usted como intermediario, como intermediario, don Gustavo. Un abrazo, Dios lo bendiga. Amén, muchas gracias. Sí, sí, ellos siempre comunican primero conmigo, siempre. Siempre, es más, don Raúl, se me dice, me llamo a contestar uno, no sé qué, y yo le hago señas y él me sale, y hablamos, le manifiesto lo que me dicen, sin el presidente, también incluso hace poco que él estaba acá, me dijo, venga, yo los invito a comer, véngase con él, y en fin. Él no pudo porque andaba con muchas cosas en ese tiempo, pero siempre se ha entablado el diálogo por intermedio mío. ¡Julie! Hombre, con las buenas tardes a esta hora me pone muy feliz tener ese diálogo directo con uno de los padres que he tenido en mi vida, don Gustavo Gallo Jaramillo, al que cariñosamente le llamo el desconocido del fútbol Camilo, porque usted, desde el Marinillo, a todo alrededor del estadio suramericano, usted va con este señor por la calle, y todo el mundo lo saluda, pero se lo ha ganado merecidamente, porque es una persona transparente en el fútbol. Hombre, don Gustavo, yo creo que las palabras que usted acaba de mencionar sobre Jackson Arley Martínez, al hincha del Medellín, a esta hora en general, lo pone muy contento, porque es un ídolo, un ícono que regresaría para despedir su carrera en la camiseta, con la camiseta de la cual lo vio nacer para el fútbol. ¿Y sabe qué es lo importante, don Gustavo? ¿Qué se demuestra? El profesionalismo de Jackson, porque la operación que él tuvo en el tobillo, prácticamente sacó a uno de los grandes de la historia del fútbol, el holandés Marco Van Basten. Con las buenas tardes. Hola, Julián, hombre, qué gusto escucharte, hombre. Muchas gracias por esas palabras, hombre. Usted me llama el desconocido y yo lo llamo a usted el mejor estradígrafo del país. Se lo digo a los amigos y a todos. Te pregunto algo y nunca esperas ni para ir a consultar ni nada, sino que ahí mismo me contestas. Tremenda memoria que se hace usted en este. Sí, la verdad que estábamos hablando, qué vuelo que me, perdón, se me fue la hoja de ahí, de la pregunta tuya, Julián. No, no, don Gustavo, que hay que resaltar el profesionalismo de Jackson Arley Martínez, porque la operación que él tuvo fue del ICAE, para nadie es un secreto, lo cual, ese tipo de operación y de violencia en su momento sacó un grande de la historia del fútbol, como el holandés Marco Van Basten. Sí, señor, y eso que padeció, o que ha padecido Jackson Arley, eso fue una cosa tremenda. La primera cirugía fue en Portugal, después en Indianápolis, estuvo allá en Indianápolis, en terapia, en Miami, en Portugal, en la China, en donde no, pobrecito, eso, ese hombre lloraba, eso fue una lesión bastante, que al principio no se creía que fuera pues tan, tan delicada, no, recuerda que eso fue en Chile, terminando el partido, ya que fue figura, en Chile, y venían acá a jugar contra Argentina en Barranquilla, y el lunes, eso era el partido, y al lunes de madrugada, los llamaron del Atlético de Madrid, que se tenía que ir ya, porque se habían pues enterado la lesión, todo, y se fue, imagínate que él me tenía invitado a ese partido en Barranquilla, y con todo ya, me tenía boleta, todo, y él se fue, y yo le dije, no, yo no voy a ir, porque vos me invitaba a tu casa, y vos no ibas a estar, yo no voy a ir, yo no fui, yo dejé el pasaje, y la boleta, pero, pero, si no iba a estar, para qué, si yo quería ir a conversar con él, a verlo jugar, y todo, entonces no, cancelé el viaje, pero, la verdad que esa lesión de él, con mucho profesionalismo, la cogió, lo que más me aterra es, cuando jugó ese otro año ahí, con el portimonense, que ya terminó en la China también, y con esa lesión, que a los sesenta y pico y minutos, le empezaba a doler bastante el que, y aguantaba, y aguantaba, eso se le inflamaba, por la noche le dolía, y pero jugaba, jugaba entre partidos, más o menos que ocho días, y así hizo nueve goles, y fue de los destacados, en ese club, por eso es que a mí me da muchísima confianza, de que él sí viene al Medellín, porque, con un trato especial, con todo, en fin, y con lo que está haciendo, con el descanso que tuvo, con todo esto, él puede rendir mucho acá, puede rendir mucho. hombre, hombre, don Gustavo, un abrazo gigantesco, gracias por, por estar acá en Al Rojo Vivo, y hablarnos, de uno de los grandes referentes, seguidos, los de la hinchada del poderoso, como es Chachacha, el Jackson Martínez. A ustedes, muchas gracias, hombre, por tenérmelo en cuenta, y sí, no, usted sabe que, es lo que se les ocurra, de Jackson, siempre voy a estar ahí, y créanme, que, que yo soy el más interesado, en que venga, yo soy el que le digo, dame, regalo, pues, primero, a mí, si querés, pues, y sería una alegría muy grande, yo estaba lo viendo de nuevo en el Atano, y recordándome cuando lo llevé, sin cumplir casi los 18 años, que debutó como norma, estaba Pedro Sarmiento contra Junio, como norma, que en ese tiempo, tenía que empezar jugando, un menor de 18, y eso se aprovechó ese momento, y él no desaprovechó la oportunidad, tuvo sus inconvenientes, pero solo uno sabe que, que pasó ahí, la hinchada, la gente no se cuenta de eso, cuando lo que le sucedía, pero eso, son cosas muy, que uno que sabía cómo trabajaba, cómo se entregaba, ustedes saben que cuando un goleador empieza, una persona empieza a hacer gole, a hacer gole, y se le, moja la mecha, empiezan después, que porque no la mete a Silparia, le crean la desconfianza, además de un chato joven, entonces, eso son cosas que, pasajeras también, y mire, que si de pronto lo llegaron a Cristina, por la parte técnica, para mí, es uno de los lugares, más técnicos, que yo conozco, que es técnica la vida. Con el saludo cordial, no sé si de pronto tuvo la oportunidad, porque el 3 de octubre, en el cumpleaños del pupi, como le digo yo, el pupilo, nació el mini pupi, exacto, y le hicimos un homenaje, acá en el rojo huevo, si no lo escuchó, ahorita, más tardecito, se lo envío, vía whatsapp, para que lo escuche, y lo tenga presente, que es un homenaje, que dura 7 minutos. Ah, muchas gracias, yo no, 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 no tuve la oportunidad, de escucharlo, y le cuento, que él cumple, él cumple, él cumple, el 3 de octubre, y yo, nos juntamos, y hablamos, y él me manda mi mensaje, yo también, y le decimos, no, a las 12 de la noche, lo celebramos, porque da igualito, de casualidad. Y ya son 3, porque con el nacimiento, también, del tercer hijo de Jackson, de Ezequiel, ya también hay que celebrar otro, el mismo 3 de octubre. Sí, señora, y si diera que camiseta, tan hermosa, me mandó el presidente, del Medellín, para el niño Ezequiel, la tallita del linda, aquí la tengo en la casa, para hacerse la... Ah, no, venga, don Gustavo, don Gustavo, ya dejémonos de milongas, como dicen los argentinos, ¿cuándo llega Jackson, a la presentación, hermano? Oiga, marcada, con el nombre de Ezequiel, la camisa, o sea, que viene un Ezequiel Martínez, en proyección por Medellín. Don Gustavo, un abrazo gigantesco, y como siempre, usted está referente con nosotros, y mil gracias, por estar en el Rojo Vivo. A ustedes muchas gracias, don Ángel y Estarde, me alegra mucho escucharlos, y un abrazo muy especial. Ahí está, pues, don Gustavo Gallo, el, decir, decir representante, el papá putativo de Jackson Martínez. Somos más que un programa de radio, somos el reflejo de la pasión de un pueblo, al Rojo Vivo Radio. Hoy voy a contar a mi ciudad. Peluquería de Barbería, hace fácil, entra a tu amigo o amiga, obten tu cepillado, corte o uñas gratis, ponte en manos de nuestros profesionales, expertos en estética y belleza, además, disfrutando de un vino. Tu fidelidad tiene premio, acumula puntos, WhatsApp, tres cero dos, dos cuarenta y siete, ochenta y uno, treinta y uno, excelentes precios, visítanos en la carrera treinta y siete, número cincuenta y seis, cincuenta y cinco, una cuadra del Parque de Boston, www.peluqueriebarberiaac.com RCA Abogados, le negan la pensión de sobreviviente e invalidez, quiere cambiarse a otro fondo de pensiones, comuníquese con el doctor Raúl Cataño Arango, experto en seguridad social, edificio Bolsa de Medellín, carrera cincuenta, pala C, cincuenta, cuarenta ocho, oficina tres catorce, WhatsApp, trescientos, tres veintitrés, setenta y dos, treinta y seis, línea fija, tres veintidós, setenta y nueve, no, veinticinco, con el seis cero cuatro, adelante, RCA Abogados. Señor Plomero, maestro de obra y contratista, no de más vueltas, vaya a Construcastor y encuentre los mejores materiales a los mejores precios, somos mayoristas, calle cuarenta ocho, número cincuenta y cinco cincuenta y nueve, diagonal a la policía de la Candelaria, teléfono cinco doce noventa y tres veintiocho, Construcastor, su mejor proveedor. Ahora en City Moda, Junín con Colombia, segundo piso, rebajamos los precios con nueva administración, ropa para toda la familia y todo para el hogar, promociones para todas las festividades del año, City Moda, donde más barato no lo puedes encontrar, te esperamos calidad y precios bajos. Faisuli Yepes, asesoría tributaria contable y administrativa, lo asesoramos, lo asesoramos en la realización de su declaración de renta personal natural y jurídica, comunícate con nosotros en el WhatsApp tres veinte seis cuarenta y cuatro treinta y tres seis uno, Faisuli Yepes te asesora, agencia de viajes Costa del Sur, viaja con nosotros a San Andrés, Panamá, Cancún, Cuba, Europa, Egipto, todo Sudamérica y cruceros, informes trescientos siete diecisiete noventa y uno sesenta, trescientos siete diecisiete noventa y uno sesenta, viajes costadelsur, arroba, hotmail.com, y también estamos a nombre de, espere, por acá la tenía, qué pena, hombre, esperación, y para que, para que la encuentre, a ver, baños, acá, baños turcos y servicios, todo en turco, sauna y jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento, estamos cerca del éxito de Itagüí, servicio a domicilio en el cuatro cuarenta y cuatro ochenta y dos ochenta y siete, baños turcos y servicios, ahí están puestos los patrocinadores de Al Rojo Vivo, léanme el mensaje, Sebas, que nos mandaron los hinchas en WhatsApp, claro que sí, cambio, un segundo, vuelvo y reclamo la línea, a ver, yo lo leo, entonces todos a bailar chachachapa al dos mil veintitrés, con la ayuda de Dios que regrese y que regrese al poderoso de la montaña, bienvenido Jackson Martínez, dice un hincha, otro, por tenernos informados sobre el equipo, el mejor equipo del mundo, a todos ustedes, que son los mejores profesionales de la radio, Giovanni Agudelo nos saluda, gracias a ellos, que están pues conectados con nosotros, dice John David Ateortúa, el veinticuatro de diciembre lo presentan, sí, pues una buena fecha, normalmente se hace así, ¿Qué? He traído el niño Dios. Mauricio Casillas pregunta, ¿Cómo va lo de Monsalve? No ha llegado de Paraguay, Mauricio. Ramírez Montoya, Ramírez Montoya le dice que la noticia que está sonando sobre el fútbol femenino, es que Molino Viejo sería la base del DIN, muy grande error si fuese así, no, hasta tenemos entendido, es un equipo de Itahui, dijo el presidente, esperemos pues que se confirme, yo creo que hablar ahí de cuál será la base, porque es que hasta donde sabemos Medellín va a tener base propia, no va a tener un equipo que le ayude, incluso el técnico lo va a contratar Medellín, habla Fabio Alonso Colorado, el del Messenger, jajaja, qué bacanos son todos ustedes de verdad, a ver, a ver si esto suena, a ver, vamos, escuchemos a un oyente, Camilo buenas tardes, ¿Cómo están todos? Bien o no, mira Camilo, lo que pasa es que yo he pensado mucho sobre todos estos días, y veo que, que, pues yo no sabía que usted ha sido, es que a retirar de acá el programa, yo he visto que, he notado que usted le da mucha importancia a esa gente, que le manda comentarios no buenos hacia usted, lo primero que yo quiero decirle Camilo, es que, usted sepa leer los comentarios de esas personas, que critican mucho a Medellín, y yo pienso que usted no lo debería de ser, porque es que yo, no nos, no nos, hagamos una idea, de que ellos son hinchas de Medellín, ellos son hinchas de Nacional, que escuchan el programa de Medellín, y ya, lo único que buscan es, perturbar la tranquilidad, de la hincha de Medellín, y, y perturbarlos a todos en general, yo creo que, a esa gente, a esa gente, o si son hinchas de Medellín, también, yo estoy muy feliz con el Medellín, yo estoy muy feliz con la diligencia, y, y creo que Raúl fue muy inteligente, en novedor al equipo, he mostrado su potencial de inteligencia que tiene, porque cada vez el equipo está haciendo cosas más grandes, y va a ser más grande, y seguro que sí, que, en unos pocos años, hasta el amor, podamos, ¿por qué no acariciar una libertad de eso? Bueno, también, no siento más, muchas gracias a todos ustedes, y, espero que sigan por el programa, por muchos, por muchos años, y más listos. Gracias, al hincha, claro que sí, parcerito, de, de, a ver, ¿qué faltó? No siento más, muchas gracias a todos ustedes, y, espero que sigan por el programa, por muchos, por muchos años, más listos, eh, todavía me falta mucho tiempo para morirme, y, creo que es una de las gratas compañías que he tenido. Gracias, Marcelo, tienes mucha razón, gracias por el consejo, no hay lío, claro que sí, todo se recibe de buena manera, y más si viene de esa forma. ¿Este refugio para no venir el lunes? No, yo el lunes vine a trabajar. No, este que viene. Me extraña. Día de fiesta, oye, un día de fiesta, un puente, y sin fútbol, malo. Venga, Wally, saluda al oyente. Muy buenas tardes. Salude a Alejandro Muñoz, o al de los belgas, a ver cuál de los dos es. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Martín, ¿cómo está mi hermano? Hola, Ome Posada. Ese siempre te toca tan bien. Ome Posada, ya de mí. Somos parteros, de la vida, guardiado de Martín. Sí, señor. Aquí no puedo morir con el Medellín, hermano, pero estamos muy gloriosos. Pero, ¿sabes qué, uno de los hinchas, bueno, viendo el equipo, cuando está en la mala, nunca lo criticás, nunca le das garrote, siempre estás ahí? Oye, el equipo que quiere, mi hermano, en las buenas, en las malas, y ahorita que las cosas están caminando bien. Yo en Medellín, me voy a ponerlo aquí, tú y otra vez. Oye, yo aquí me da mucho, me da mucha tristeza con estos, con las vidas del fútbol colombiano, como señor Cano Antonio, que da mi estómago, que me tiene, y yo con el Medellín me perdió un maldito. Pero mire algo, todos lo critican, y al otro día, vuelven y lo escuchen. Perfectamente. Bien. el repaso táctico, que no es repaso táctico, que no es repaso, que no es repaso, si no habla, ¿cuántos? ¿cuántos le metió? ¿cuántos? Sí, pero hay que dejar, nosotros aquí, todos unidos, tirando para el mismo lado, papá, estamos a 47 días de la séptima. Sí, y el panorama está claro, hay que ganarnos dos partidos que quedan aquí, y los tres públicos que necesitábamos, ya los hicimos en Santa Marta, hay que ganarnos dos partidos que quedan aquí, y de verdad, se puede ganar otro público en Bogotá, y otro público en Pasto, para seguir ahí, su manera de clasificación, y el partido con el Santa Marta, es otra actividad, muchas veces, porque, pues, por un medio, se pueden sostener un resultado, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, eso es de que el trabajo, ahí, un poquito a poquito, está cogiendo forma, de ver mejor un equipo, y se ganó, sin un jugador tan importante como Arregui, ¿me entiendes? porque es que Arregui, o sea, nadie es indispensable a nadie, pero Arregui es un jugador que, o sea, que, ellos saben el sistema tático de los días, y mire, se ganó sin Arregui, pero, pero, Daniel Torre lo hizo muy bien, hay que esperar a que se recupere, yo, yo no me acosaría, igual Medellín hay una primera línea, tiene jugadores muy buenos, ahí está bien, está Luisa que ya volvió, está Méndez, entonces, hay que dejarlo que se recupere bien del todo, porque le necesitamos 10 puntos paladinales, y ahorita, en esta noche, no juega abierto, pero juega dos partidos de lluvia del local, jugamos dos partidos de lluvia del local, ¿cierto? con Bucaramanga y, y Jaguares, seguiditos, con Bucaramanga 31, con Jaguares 34, yo les dije, aquí hace como 7, 8, exactamente, para ir a enfrentar a Millos y a Pasto, vamos, podemos llamar a los niños del Baby Football, porque necesitamos que clasifiquen, no los podemos llevar, hay que sumar tanto a la regla, sí, sí, muchachos, mucha expectativa con este equipo, no, ojalá pues, ojalá el proyecto ahí, le diga, le diga como es, el muchacho, es decir, que hay equipo para pelear hermano, hay que hay equipo, porque la verdad es que, lo que yo veo, no es muy colombiano, el ritmo, aquí no hay ningún equipo, como vive, millonario, y se pusieron a darle, se pilló, darle, se pilló, y se cayó, Magdalena no aguantó el montaje, Nacional, mira como perdía ayer, Junior, tampoco pido, entonces, dejemos que hay un equipo que trabaje, calladito, que trabaje, que los muchachos, se vayan fortaleciendo, vayan potenciando las habilidades que tienen, porque los niños, un equipo con mucha riqueza técnica, yo siempre le voy a decir, listo, bueno muchachos, feliz tarde a todos, bueno papá, Dios los bendiga hermano, bueno, pues, don Hukito, como le dice, a ver que los hinchas nos llamen, que tenemos 17 minutos, para hablar con los hinchas, eso, que suene, y hay que decirle a los hinchas, como que al comienzo, comprar la boletería hermano, vamos a apoyar al equipo, no, si con Bucaramanga no metemos 30 mil, y con Jaguares 35 mil, empaque y vámonos, VIP, doble VIP, 254.900, VIP, 112.900, Occidental, Alta Centro, 77.900, Occidental, Alta Costado, 69.900, Occidental Baja Centro, 59.900, Occidental Baja Costados, 49.900, Oriental Centro, 39.900, Oriental Costados, 34.900, Norte y Sur, 24.900, Sur Baja Familiar, 29.900, y Sur Alta Visitante, sectores 13, 14, 39.900, hinchas, poderosos, no decimos que somos la mejor hincha del mundo, vamos a confirmarlo, 30 mil con Bucaramanga, y 35 con Jaguares, ¿qué hubo Johnson? No, para de antemano saludar a un hincha, perdón, Fer Zuluaga, desde el corazón del valle de Tuluá, hombre, los hinchas cuando hacen críticas constructivas y no destructivas, son bien recibidas, y gracias hombre por esas palabras que acaba manifestar Fer Zuluaga, un hombre, repito, desde el corazón del valle del municipio de Tuluá, en el valle del Cauca, y veo que también es amigo de un gran personaje que estuvo con este servidor jugando en el fútbol paraguayo, Santiago Bolaños, un abrazo a mi hermano. Gracias a él entonces, línea que, dos, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Alberto Fernández de Galeano, aquí en la cancha de los belgas. ¡Tú, colega! Oiga, Camilo Andrés, dímelo. Me gustó la entrevista que le dijeron a David González, hombre, cuando le hicieron la pregunta de los 45 años, que, que, que él respondió, que la fase de jugador de él y la fase de técnico de él, yo me imagino que él quiere dejar una huella muy grande, y que los resultados le sigan sonriendo, porque es que en realidad, pues, ya David González está escribiendo una historia muy alta, y va a dejar un bastión, un listón muy alto, así como se satura muy alto, para que los otros técnicos que vengan después de él, lo superen, porque yo, yo tengo como el, el sueño de que David González va a quedar campeón como jugador y como técnico, y que en la Libertadores del año que viene, vamos a superar el tercer lugar del 2003, que tanto, que tanto de alegría nos trajo, y que, y que fuimos campeones morales, pero no fuimos campeones para tener la, la copa ahí como la quisiéramos tener, y otro aspecto, me gusta lo de, lo de Gustavo Gallo, nosotros en la barra le decíamos a Jackson el thriller del gol, porque, pues, lo de Michael Jackson, pero, es que él en realidad es, era un goleador, o es un gran goleador, y yo le pregunto, que le haga el contemporáneo, o al tiñez, eh, usted, ¿cómo le parece, que, que en ese programita de, 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 de ese programita donde está Oscar Eduardo Cordobarce, hagan luto por los de Bogotá, cuando les va mal, los de Cali se les va mal, el Junio se les va mal, y el equipo de la Clodofila, y, y se olvidan de nosotros, del Tolima, y de los demás equipos, como el que ni se me hicieron, sino, esos equipos de mención, y que era Roja Azul. Yo vuelvo a la responder. Total, total, papá, hágale mi hijo, lo esperamos en el estadio, ya compro la boleta. Ya colgó, colgó. Bueno, ya colgó el hincha. A ver, ¿hay más mensajes de Sebastián o todavía no? No sé yo. Ok, por allá no tenemos llamadas. A ver, ahí quedan trece minutos, y nadie llama, pero bueno, después dirán que, que no, que no les damos la oportunidad de participar. Baños, turcos y servicios, todo en turcos, aunas y jacuzzi, fabricación, reparación y mantenimiento. Estamos cerca del éxito de Itagüí, servicio a domicilio, en el cuatro cuarenta y cuatro ochenta y dos ochenta y siete, con el seis cero cuatro adelante. Baños, turcos, y servicios. Ahí pagué ya todas. ¿Cuánto hay del ochenta y nueve al dos mil veintidós? ¿Del qué? Ochenta y nueve al dos mil veintidós. ¿Cuántos hay? Veintidós, del ochenta y nueve. Treinta. Treinta y tres años. Y de mayor, felicitamos por sus treinta y dos años en el envigado fútbol. Pregunta Rimpir, ¿Cuál es el número de WhatsApp? A ver, respondámosle a Rimpir. Vea, ahí se lo va a mandar Rimp. Para que sepa. Aristi, ¿Qué nos vas a decir? No, nada, sino que trayendo la memoria, lo último con lo que se despidió, don Gustavo Moreno, don Gustavo Gallo, perdón, que dijo, ahí viene Ezequiel Martínez, él mismo sentí como que hubiese mencionado un híbrido entre Jackson Martínez y Germán Ezequiel Cano, me sonó como a eso, y dije yo, pues pucha, si eso llegara a ocurrir, sería el mejor jugador del mundo. Increíble. Pues sí, tenés razón, Aristi. Esa anestesia la dejó loco. ¿Qué querés que te diga? A ver, denme un número, a ver si los hinchados. Y después la gente se pregunta, ¿Qué pasa aquí con este par? No, no, y la gente se pregunta, ¿Qué pasa con este par? Hablando de ese 3 de octubre, que es el cumpleaños del pupi, el último partido de Medellín, de Abucaramanga en el Azanero, 3 de octubre, 2021, 1-0, gol de Germán Gutiérrez, el minuto 88, mire la nómina, Marmolejo, Arboleda, Didier Bueno, Caravid y Gutiérrez, David Loaiza Arregui, Leonardo Castro, Vladimir Hernández, Javier Reina, y Diver Cambindo. Estuvieron en el banco Luis Arnei, Juan David Mosquera, Juan Carlos Díaz, Kevin Londoño, Miguel Camargo, Sebastián Hernández, y Agustín Buletiz, de los que estuvieron en el banco, solo está Luis Arnei, y los otros ya se fueron, se fue a la tribuna Jean Pineda, en central fue Carlos Betancourt, ¿sabe cuántas asistenon ese día, el Atanasio? ¿Cuántos, Wally? 8.172. Local Medellín. Sí, el 1-0, con gol de Germán Gutiérrez. Ah, en la última jugada. Hice un gol de Germán Gutiérrez, de fuera del área, entre Oriental y Sur. Sí, ese día no llovió. Sí, señor, no llovió, tiene razón. Pero hizo frío. Pero 8.172. No, según Arissi, hizo un híbrido, entre lluvia y frío. Así es. Un híbrido. Ahí nos mandó Ripir un mensaje al WhatsApp. Póngalo, Sebas, para escuchar al hincha del medallo. Que recamina pizza. Ripir me invitó a pizza. Por eso, claro, un bacán con nosotros. Cami, una gran felicitación por el programa, hermano. Este programa es tremendo y es absolutamente prohibido que vos se retire de El Rojo, porque vos sos un pilar ahí en este programa. Un saludo muy grande a todos los, a toda la hinchada del poderoso y tengamos la fe que este año vamos a quedar campeones. Rick. A ver, números, a ver, un hincha que nos llame ya, para que ayude a hacer el programa. Eso te dice, Rick, eso le tiene que decir usted a Marco, hermano, que suba el sueldo. Se está pagando en puro venezolano, plata venezolana, eso aquí no rinde, parco. Eso, en los bolívares no alcanza. Es que va a ir para que 10 millones. 10 millones. Te mandé a comprar, te mandé a comprar un mi vecino y te tuve que dar una maleta. Oye, es que hazle para que 10 millones con lo que le vi, ahí eran bolívares, no hay de Panam. ¿Dónde está el general, verdad? Cabezas, ¿dónde anda Rao? Rao. ¿Cuál y pagan en Pesolares? Pagan eso en Pesolares. ¿Hoy cantan sin usted? No, me encantaba mañana, pero me ha creado que han levantado para los espectadores. Ah, es que está de empresario. Bueno, ok. A ver, leamos los hinchas del medallo, a ver, que nos atiendan, a ver, a ver, yo leo. Aristi, ¿qué te pasó? Ya te están gozando. Dice John David y a Tortuga, se llegarían a juntar Jackson, Cano y Cuadrado. Ay, no nos hagas soñar. Aristi enterró una uña y por el esmalte se le infectó. ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo así? Yo no sabía eso. Dice Omar, alzate su letra. Oiga pues, llevo escuchando a Aristi, hoy no, hoy no, ni sé cuántos años y primera vez en la vida que le escuché un comentario acertadísimo en el tema de combinación de Ezequiel Martínez con Germán Ezequiel Cano. No, que fue mundial. Ahí está. Dice Juanca García, Rick, estás pidiendo pista en el rojo, hágale que ya le digo a Pelusa que yo lo cubro. Verdad que Rick está trabajando con Pelusa en putería. Jorge Muñoz, David González va a ser el Ferguson del DIN. Desde Planeta Rica, Córdoba, bendiciones y bendiciones para todos los miembros de la mesa. Aquí atienden a William de los Belgas, yo leo. Pero no, pues bueno, es bueno lo que dicen. Y las primeras cinco fechas como me le daban de garrote al hígado lo bendito, si el mago garrote. Ah, no, antes lo están regañando. Hombre, William de los Belgas, deja de lamber que vos querías que lo sacaran hace mes y medio, no lamba. Aquí todos. Marco empezó muy bien, después el chereció, después volvió y se volteó. Pero aquí todos no querían a David, ninguno. No, 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 yo jamás pedí que lo sacaran a David. No, que lo sacaran, pero que no era el técnico para llegar a Medellín. Belmer Calle, gracias papá por tu mensaje, Dios lo bendiga, no me merezco tanto, parcero. No vaya mal pues ningún hincha, o una hincha pues para que el galán del grupo la salude. Dame un número. Bueno, 5, 8, 3, 23, 6, 4, y 5, 81, 47. Buenas tardes. A ver, o si no, llamemos un hincha nosotros. Buenas tardes. Ay, Aristi, ya. Pásenos, más bien al odontólogo. Pásenos al odontólogo, por favor, o a su mamá. A mi mamá. Yo que igual. ¿Estás cuidando de la mamá o está en odontología? ¿Me van llamando prueba de supervivencia? No, la foto que mandó Aristi, esa foto la mandaste en la odontología que tuviste el 6 de octubre, y hoy es 14. O sea, en una semana, pues, ¿qué es lo que tenés? No sabe cómo parece ahí. No sabe ni cómo inventar las mentiras, ¿o no? Venga, venga, ¿cómo es tu nombre? Sandra. ¿Usted qué cargo tiene aquí en odontología segura? Auxiliar de odontología. Venga, Sandra, pásenola, 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 pásenola. Espera, espera yo la paso. Sandra, venga, escucha acá. Aló. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Está al aire, para que sepa, estamos en el programa. muchacho que está allá, lo atendieron el 6 de octubre y lo atendieron hoy, o el 6 de octubre no fue. Sí, él sí vino, claro, y hoy también. Entonces la estás visitando a usted porque nunca viene con los dientes diferentes. ¿Será? Voy a ver. Chao, Sandra, un abrazo gigante. A ver, Wally, conteste. A esa foto que me actuaré, si parece, enseguidita ya le quitan el delantar y a vender galletitas. Lidia, buenas tardes. Aló, Lidia. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el gusto? Con John Mario, Florio y yo, entre Lexington, Kentucky, un saludo para todos. Salud, hombre, John Mario. Bendiciones, hermano, y gracias por escucharnos. Pues, hombre, Galtino, aquí tengo nada de participar, porque es que está bastante ocupado en el trabajo, pero yo casi nunca llamo, pero ya que hoy hubo la oportunidad. Un saludo, pues, para todos, pero especialmente a Camilo, que ni siquiera vuelve a contemplar esas posibilidades, porque hay dos argumentos para sostenerse en el programa. Él dice que es amigo de todos los intas. Entonces, como es un amigo, otro amigo no puede decirle tonterías, estupideces, no le ponga atención. Si una persona está hablando cosas absurdas, ni siquiera termina de leerlo. Y un consejo, Camilo, con mucho respeto, hermano, cuando usted lee su comentario, que lo hace súper bien, pero que después de los partidos, le recomiendo, con respeto, se lo digo, de la decisión suya, no vaya leyendo los hinchas. Conséntese de mi comentario, porque empieza a hacer las pausas, empieza a alterar, que contamina el comentario tan bueno, especialmente cuando lees cosas absurdas, que no valen la pena. Que creo yo, como muchos hinchas, que son hinchas de nacionales infiltrados, porque yo no creo que una persona de lucha de Medellín hable esas cosas tan absurdas. Es mi único consejo, y ahí seguiré llamándolos. Y Camilo, recuperemos la atención después de los partidos de la media y larga distancia. No lo olvides. Saludos de la distancia, mis hermanos. Hasta luego. Claro que sí, todo lo que dices es acertado. Sí, no, nosotros aquí siempre hemos querido que los hinchas del exterior nos llamen, y estén más cerca de su equipo, así sea, a través de la línea telefónica. O cuando abrimos las líneas, nos llaman. Sí, ya sabrá, están trabajando, yo no sé. Pero hoy abrimos 20 minutos, y yo no sé, la gente solo está con nosotros cuando es el día del partido, que ahí sí llaman todos por las boletas. Otra vez iban a llamar, y no pudimos abrir línea. Un saludo para Juan José Ramírez Yepes en Kendall, en Florida. Es que se sentirá uno en otro país. Kendall me llame en Florida. El campeón no se puede estar en el estadio, no es muy verdad. Rápido, rápido, tengamos tiempo, ángale, ángale. A ver, a ver, a ver. Eh, medallo. Ya volvemos el martes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Un hincha o una hincha? ¿Un hincha o una hincha? Uno. A ver, señor. Al rojo vivo, tres y cincuenta ondas de la montaña, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Dayron Herrera Cortés. Repetinos, por favor, ¿cómo? Dayron Herrera Cortés. Dayron, ¿cómo estás? Bienvenido, papá, ¿y qué quieres opinar en esta tarde de viernes? Ay, yo me encuentro muy bien, lo que pasa es que tengo como algo que decir del programa. Claro que sí, hermano, con mucho gusto está la voz del hincha, dale. Vea, yo no creo que es que la verdad, por el tunejín, eso sí que es muy malo, o sea, no, 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 pero ahí no los puede escuchar. Ay, está bueno. Pero ahí no se excusa, hermano. Vamos a poner tunejín, no, venga, vamos a poner tunejín. A mí lo va a revisar, pero eso es cuestión de la tecnología, muchas veces no depende de nosotros. vamos a poner. Está bueno. Este año. Sí, tranquilo, Sebas, tranquilo, Parque. ¿Cómo te llamas? Dayron, ¿dónde nos llamas? De Aranjuez. De Aranjuez, vamos a poner tunejín, Dayron, a ver, ¿qué pasa? Escuchan, ¿qué decís del medallo mientras tanto? Del medallo, puedo decir que muchas cosas, o sea, yo veo un equipo muy, muy bueno, dígame. yo puedo decir que muchas cosas, o sea, yo veo un equipo muy, vea, vea, Dayron. Yo, Dayron, ahí te escuchaste bien. 5-5 por tunejín. Ah, bueno, entonces es el equipo mío el que no coge bien el tunejín, listo. ¿Sabe qué, hermano? Véndase Black Perry, hermano. Seguro que hay viejas de suciao mío en los 10 milímetros, un remisiente. ¿Dónde? Se lo ha regalado. ¡O la basura! Sí, sí, se lo ha regalado. Aguantillo que lo tiene, se lo ha regalado, es precio, es que sí. Al celular, si se lo regalas, se lo agradeceríamos mucho. El celular mío no le trae un WhatsApp, el teléfono publica. ¿Por qué? La verdad es que para no tener otro ventrano, te entre, ¿cuánto tengo un ventrano? ¿Le ha regalado? ¿Todo bien? Hágalo, después, parcero, Dios lo bendiga. El de Walier a casi lo dañó. ¡Ay, mamá! Un abrazo, papá. Nos vamos, le encontramos el martes. Feliz fin de semana para todas y para todos. Nos queremos mucho. Hasta aquí Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio y ondas de la montaña, tan paisas como vos. Desde la ciudad de Medellín transmite para el planeta entero ondas de la montaña, tan paisa como vos. Emisora HJDS en los 1350M de Sudial. Ondas de la montaña más cerca de vos. De lunes a viernes, de 8 a 8 y 30 de la mañana, tu magazín en ayunas. Invitados, música, humor, mi ciudad, actualidad, servicios sociales. Dirige Julián Loaiza, el Juli. no te lo puedes perder en ondas de la montaña. La noticia. ¿Consiguió boletas para este partido, sí? Boletas. ¿No compro boletas? Jugué 20 años en la selección, voy a comprar boletas. ¡Joda! Ya te la ganaste. ¡Joda! Los deportes. Vibra la gente, si siempre la fiesta, con la emoción de un relato, tu grito de gol. La entrevista. De las grabaciones más recientes, canciones interpretadas por Javier Solís. Ah, bueno. Ok. Pues mira, esta una de las más fuertes es Sombras. La música. Antioqueña. Que tienes negros los ojos. Están en Contacto Directo. Su atención, por favor. Todos los días, de lunes a viernes. Al aire. Contacto Directo. Contacto Directo. Contacto Directo. Contacto Directo. Al aire. Al aire. Al aire. Al aire. Al aire. Acción Pública. Acción Pública. Acción Pública. Acción Pública. El programa que le entrega la respuesta que usted se merece. El análisis de toda la problemática internacional y local. Con los mejores analistas, para que nuestros oyentes y seguidores entiendan, procesen la información y puedan tomar sus propias decisiones. Acción Pública. Con un objetivo claro. Mejorar la interpretación social de los fenómenos. Pues eso nos garantiza calidad de vida. Acción Pública. Todos los sábados, de 11 y 30 a 1 y 30 de la tarde. Ondas de la montaña, 13.50 AM. Acción Pública. La clase de los sábados. Los esperamos. Participen y propongan temas. Acción Pública. La clase de los sábados.